Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Hola Héctor Buenas noches Soy Lucía de Marcos Juárez Provincia de Córdoba Quería contarte lo que viví Con mi mejor amiga la semana pasada Ella le estaba mandando un audio al novio En el patio Que estaba trabajando Y el novio le contesta Con quien estás en casa Escucha el audio de nuevo Cuando escucha el audio de nuevo En el audio Se escucha Una voz De hombre Que dice Lucy Y ella en ese momento Yo estaba con ella Y no había nadie No había nadie Nadie Así que bueno Esa es la historia Gracias Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Primero quiero escuchar ese audio Hola que tal Como andan todos Quiero escuchar ese audio Mándamelo ya mismo Al Whatsapp Paranormal Al 11 27 84 1073 ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches Sí ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Ramiro Mi nombre Hola Ramiro Gracias por esperarnos Te escuchamos Escuchamos tu historia Por favor Bueno En el 86 Fallece mi mamá Yo tenía 8 años Y bueno Después Pasaron 20 años Siempre íbamos con mis abuelos Al cementerio Al nicho A saludarla A mi mamá Bueno Después de 20 años La cremamos Y bueno Y la urna Me la lleva a mi casa Y bueno La meto abajo de la cama ¿Qué pasa? A la noche cuando yo duermo Me despierto más o menos A las 5 de la mañana Y despertándome Murmurando Digo Mamá 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 Y la veo sentada A ella En la silla Es como que me agarra A lo frío ¿Viste? Y sí Así que Dice Tranquilo Tranquilo Y bueno Y se ve que se despidió De mí Así que Esa fue la Última vez Que la vi O sea que Hay algo en la historia Que yo te tengo que Repreguntar No sé hasta dónde Vas a querer contar Porque es algo Como bastante íntimo Pero Desde el momento En que toman la decisión De cremar el cuerpo ¿Por qué lo hicieron? ¿Y por qué no siguió Este En el nicho? No Por un tema Creo que Se venció el contrato Del cementerio Una cosa así pues ¿Y por qué decidiste Que estén las cenizas Debajo de la cama? No sé Es como que Sempre sentí Como que la quería Junto a mí Y la puse al lado mío Digamos En vez de abajo de la cama Más o menos Casi pegada Al rincón de la cama Digamos No tan abajo Bueno Vos eso no te daba miedo Entiendo que Era como una protección Que sentías Era tu mamá Digamos Sí Sí Tal cual Y bueno Y es como que Ella sentís que Esa fue la Última vez que se te Que se te representa Se fue digamos Directamente se elevó Se fue su espíritu Sí Sí Como que se despidió Yo la vi Porque entre ojos Yo me desperté Diciendo Murmurando mamá Y bueno Y ahí la vi Sentada Y bueno Ahí me dijo Tranquilo Tranquilo hijo Y bueno Como que Yo calculo Que se despidió De mí Las cenizas Las cenizas Las seguís teniendo Sí Está en la urna Gracias Ramiro Por abrir el programa Te mando un abrazo Igualmente Ella quería Que la tiremos Al mar A las cenizas Así que en algún momento Iremos Bien 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 Así cumplí Cumplí con esa voluntad Sí Sí Por favor Un abrazo Muy bueno el programa Muchas gracias Gracias a vos Gracias a vos Buenas noches Chao Ay, 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 ay Así empezamos Qué historias Dignas de película Estamos en vivo Bienvenidos y bienvenidas Al martes 26 de octubre Del año 2021 Ya falta nada Para el fin de año En dos meses Habrá pasado la noche buena Y la navidad Y estaremos rumbo Al 31 de diciembre Yo soy Héctor Rossi Esto es La noche pop Especial Paranormal Ahora vamos De lunes a viernes De 20 a 24 La noche paranormal Y este domingo 31 de octubre Edición especial En vivo De la noche paranormal A las 9 de la noche Los voy a esperar Este domingo En vivo Si quieren venir A Uriarte y Nicaragua Este domingo 31 de octubre Los espero a todos Y a todas Aquí en Uriarte y Nicaragua Porque vamos a hacer Un programa especial Con Carmen Peña En vivo Desde México Desde el desfile De Día de Muertos También 31 de octubre Y en vivo Con Antonio Laceras Aquí en el estudio De la pop Vas a poder salir Al aire en vivo Le vas a poder preguntar Vos por teléfono O vos Los que vengan A la puerta De la radio Vamos a salir Con un micrófono Inalámbrico Aquí en Uriarte Y Nicaragua Che Hay flyers Escuchen los taxistas Amigos Taxistas que nos estén Escuchando Que estén por Palermo Aquí en la producción Tenemos unos flyers Que queremos entregar Para que nos ayuden A viralizar el programa La idea es que vos Lo repartas Con algunos pasajeros Los que creas Que se lo merecen Si nos querés Dar una mano Si sos taxista Y estás por Palermo Venite ahora A la puerta De la radio Uriarte Y Nicaragua Y pedile A los muchachos De seguridad Lo acabo de escuchar A Héctor En pop Vengo a buscar Unos folletos Decile eso Y te van a entregar Unos folletos Si vos sos taxista Y nos querés Dar una mano Venite ya mismo Antes de las 12 De la noche A Uriarte Y Nicaragua Palermo Uriarte Y Nicaragua Taxistas Los invito Vénganse en vivo Van a la recepción De la pop Y le dicen Lo acabo de escuchar A Héctor En pop Ven buscar unos folletos Soy taxista Y te los van a entregar Uriarte Y Nicaragua Todos los taxistas Que estén escuchando La radio Que tengan ganas De venirse Antes de las 12 De la noche Son dos minutos Parás Te dan los folletos Y seguís viaje Y nos das una mano grande Lo estamos haciendo De manera artesanal Como siempre ¿Nos ayudás? Si sos taxista Venite a Uriarte Y Nicaragua Saludo a Mauro Campagnolo En la puesta al aire Estuvo Alejo Moran En la primera parte Del programa Hola Mona querida Hola Ivancano Lautaro Villamor Rodrigo Blanco Editor Javier Fábregas Y Ale Persia En la coordinación De Pop Soy Héctor Y en vivo ¿Quién habla? Hola buenas noches ¿Sí? ¿Cómo te llamás? Eh Luis Luis Te voy a escuchar Hola Hola Luis Te escucho medio mal Loco ¿Tenés manos libres? Sí, sí A ver si Bueno te escucho Más o menos Te escucho Contanos Contanos la historia Mira Esto me pasó En el servicio militar Yo tengo 5 o 7 años Y Nosotros estábamos A cargo De una casa Como una perforificada Pero era algo Experimental De los militares Bueno Alredor de la casa Siempre recorríamos Campo de Mayo Y siempre Estamos en pareja Con otros soldados Cuando vuelves Recorríamos Esto me pasa Una noche Salgo a caminar Y en esa época Fumaba Y se me apaga El cigarrillo Me vuelvo a la casa A buscar Lo prendo el cigarrillo Y otra vez Se me apaga Me llevo el encendedor Y se me vuelve a apagar Y no pude prender más El encendedor Vuelvo a la casa Re con bronca Porque no podía fumar Cuando el encendedor Se prendió lo más bien Era como que algo Que no quisiera Que nosotros Fuéramos Para este lado Del campo Bueno Nos quedamos Con la intriga Con mi compañero Nos quedamos Con la intriga Pero al otro día Salimos a recorrer De nuevo Pasa lo mismo Él se cae Se golpea 3, 4 días así En un día dicho Yo siento un golpe Muy fuerte En el pecho Caigo Y en la caridad De la noche Me veo los borseguis Yo me veo Un metro ochenta Me vi claramente Los borseguis En la caridad De la noche Le digo ¿Por qué me llegaste? Y mi compañero Estaba como 10, 12 metros adelante La noche Luna clara Bueno No, yo te toqué Me hice Negro Yo no te toqué Me hice Cinto de atrás Me doy vuelta Así Y veo Cara Carita Pero Patente Hasta el día de hoy Yo tengo 57 años Eso me pasó A los 20 En la imagen De una De una mujer Blanca Blanca De una mujer Me refiero Si era como Como un pull Blanco Que le volvía No me atrevería A decirte Que era la virgen No me atrevería A decirte Y algo Que me intrigó A mí Es que Me miró No sé Tuví los ojos Al acercarme Se alejó Y algo Me hizo ir Detrás de ella Y en un campito En un montoncito De 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 Se desmaneció Y yo me quedé Con el chido A esa manchera Entonces Al otro día Vuelvo de día Vuelvo de día Y Y Empiezo a buscar Mirar ahí Hay como un pozo Entre los suyos Grandes Y Lo que te digo Mirá Me dejo al lado Vi Este El cuerpo De cara De huesos De seres humanos Ay Ay Y ahí En ese lugar En ese lugar Y viste Bueno Con lo que se vivió Años antes Claro Tema dictadura Me imagino O sea que Esa entidad Te llevó Ahí Esa entidad Exactamente Lo comenté Y lo comenté A un militar Ahí Un sargento Y Me dijo Callate la boca No digas nada Porque No digas nada Y No callate la boca Era Yo soy de Catamarca Él era catamarquera También Tiene Una relación Lo llevamos bien Y Noche a noche Yo veía Que siempre pasaba Una claridad Hacia esa zona Como que algo Que me llevaba Para que viéramos Claro Y hubo Antes guardias Ahí Y ninguno Lo descubrió Solamente Como que Me buscaba a mí Fueron varias noches En varias noches Que barba De día Y la verdad Es impresionante Ver No uno No dos No tres Habré visto así Cráneo Como diez Qué historia Dios Dios mío Nunca lo quise contar Nunca lo quise contar Pero Me gusta tanto El programa tuyo Y de paso Quiero felicitarle Por la forma Con la que tratás A la gente Y el respeto Que lo tenés Por la gente Porque Si vos contás Una historia En otro lado Te dicen No No Acá Uno de mis amigos Uno de los compañeros Que teníamos ahí Él es Praticado Atletismo Y nos ponemos A joder Una noche Ahí No recuerdo Si fue Antes de que pasara Esto Con encontrar Encontramos Los cadáveres Los huesos Y O después Nos ponemos A joder El juego De la copa Y Yo le digo A mi amigo Mira que esto A mi me da La culera Yo no conozco Esto No te hagas Un tema Que esto no es malo Dice Le dice Que fue el nombre De mi abuelo Me dijo Las letras iniciales Una por una Señalando la Y el me dice Y el me dice En este lugar No se que hay algo En este lugar Hay algo No se No te puedo explicar Que Dice Pero hay algo 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 No es malo No es bueno Algo Que no es de acá Siempre me decía Lo mismo Estamos ahí Sentados Sentimos Volcar la puerta Nos paramos Me voy a hacer La puerta A ver Quien eres Teníamos Una pistola Armas de mano Vamos Atendemos la puerta No hay nada Si Vio el muchacho Y lo vio conmigo Mira Mira Esa 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 mujer Como Impresionante Impresionante Te mando un abrazo Grande y te agradezco Tu historia No no Gracias a vos Gracias a vos En otro momento Te llamo Dale 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 Te esperamos Un abrazo Gracias Chau 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 Al whatsapp Paranormal 1127841073 Escribí la palabra Vivo Y envíala Al 1127841073 Ya mismo Los que quieran salir Al aire en vivo Escribí la palabra Vivo Al 1127841073 O llamame directamente Por llamada telefónica O llamada de whatsapp Al mismo número 1127841073 También podes grabar tu historia En un audio de whatsapp Y lo envias al mismo número 1127841073 O la escribís Y yo la leo 1127841073 En twitter usamos Numeral De 20 a 24 Pop radio Twitter Numeral De 20 a 24 Pop radio Chef Fab Buenísimo Ya es real De lunes a viernes La noche paranormal Desde Rosario Maritú También está en vivo Agus Pirra Numeral De 20 a 24 Pop radio Hola paulita Se suman en vivo En twitter Sergio Bartoletti Guadalu Baselay Está Eliana La Brujita Ali Azul 07 Marcelo Hola paranormales Numeral De 20 a 24 Pop radio Hola Ramona Carballo Hola Héctor Hola paranormales Nos alegra mucho Tener un nuevo Encuentro con ustedes Un encuentro De historias Escalofriantes Como siempre Como siempre les digo También de fe De misticismo Y en este caso De leyendas Que ya les vamos A ir adelantando Es momento De ustedes Por supuesto Como cada noche De contarnos Desde donde están Escuchando La noche paranormal A través De las redes sociales Arroba Héctor Locutor Ok en instagram Arroba Héctor Locutor En twitter Vamos a usar Como cada noche El hashtag De 20 a 24 Pop radio Y hoy hablamos De leyendas Y muchas otras Noches hablamos De leyendas Pero hoy Hablamos de leyendas Mexicanas De esas De las que por ahí No vas a poder dormir En toda la noche Porque te van a ir Resonando En tu cabeza De las cuales También vos Que estás del otro lado Escuchando el programa Nos contaste En algún momento Porque no solo Son mexicanas Sino que aquí También Se replican En muchas provincias Que escuchan El programa Una de ellas Es un clásico La llorona Mucha gente Muchos oyentes Nos contaron Que la vieron En el campo En el bosque En una ruta Una mujer De larga cabellera Con ropas blancas Que desaparece En el medio De la noche O como muchos Camioneros Nos contaron En el medio De la ruta También Hay llorona En esta leyenda Mexicana Además Hay otra De las leyendas Que habla De la ira De la muerte Tiene que ver Con un hijo Que vivía Con su mamá Que de repente Cuando se va Haciendo grande Se va solo Decide Hacer su vida ¿No? La madre Lo extraña Llora Se angustia ¿Qué pasa Entonces En la relación Entre la mamá Y ese hijo? Y otra De las historias Tiene que ver Con un aparador De un local Llamado La Popular Una tienda De Chihuahua ¿No? El estado Mexicano En esta tienda Se hacían Los vestidos De novia Más hermosos Que veras En tu vida Eran populares Además Conocidos Famosísimos Y había Allí Un maniquí De los años 70 Para probar Los vestidos Y había Muchas historias Del otro lado Historias Claramente Paranormales En un rato Te vamos a contar Estas leyendas De terror Mexicana Para morir De miedo Porque hoy Te lo aseguro No dormirás Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo va? Vuelvo a escucharlo Después de mucho tiempo Perdón por el ruido Estoy en la fábrica Trabajando Yo te voy a contar Una que me pasó a mí Una es Gran cosa ¿No? Pero yo lo sentí así Hace unos cuatro años Mi hermana Tuvo un accidente Lo cual estuvo Nueve meses Internada en coma Hasta que Falleció Bueno Yo me sentía mal Me sentía mal Muy mal Porque Nunca me pude despedir Y Yo sentí Una vuelta Jugando con mi hija En mi casa Estábamos bailando Jugando Y cuando me doy vuelta Siento que me abrazo Mi hermana Siento el abrazo De mi hermana Pero Profundo Lo sentí en el alma Te juro que lo sentí Lo sentí como si fuera Como si estuviera ella Ahí al lado mío Como si fuera ella La que me abrazaba Bueno No es mucho Pero Realmente a mí me hizo muy bien Ese abrazo Sentirlo así Me hizo bien Lamentablemente No tengo a mi hermana Pero Ese abrazo Me consoló mucho Muchas gracias Y buenas noches Y los voy a seguir Escuchando así Hashtag Hector Locutor Búscame en Youtube Toca el botón de suscripción Es gratis Suscribite a mi canal de Youtube Hector Locutor Hector Locutor En Instagram Arroba Pop Radio 18115 Mi Instagram Personal Arroba Hector Locutor Ok Estoy buscando un maquillador O maquilladora Que quiera venir este domingo 31 de octubre A maquillarme acá en vivo Quiero el maquillaje mexicano De Catrina ¿Saben cuál es? El de la calavera Si sos maquillador o maquilladora Me mandas un mensaje Privado por Instagram En Arroba Hector Locutor Ok Arroba Hector Locutor Ok A ver quién se anima Por canje de onda ¿No? Venir acá a maquillarme Y lo promocionamos en la pop Arroba Hector Locutor Ok Me mandan un mensajito Privado por Instagram Hoy hay Historia Central Retro Esta es La historia real de Perseguido por el más allá En primera persona Me llamo Marcos Tengo 50 años Soy de Espeleta Esto pasó hace varios años En mi juventud En ese entonces yo era muy inocente Inexperto en cuanto a relaciones Un amigo del colegio Me había recomendado entrar a un chat Telefónico En la década del 80 Se usaba mucho Creía haberla pegado en la primera de cambio Tuve varias charlas con una chica llamada Isabela De 20 años Muy linda Ojos azules Con ojeras Con ojeras Y pelo negro en rulos Coordinamos para vernos un domingo Ella era de Wilde Ella era de Wilde Así que la esperé en la estación Roca Cuando se bajó No lo podía creer Me parecía muy loco Que una piba tan linda Me dé cabida Estaba vestida con una camperita blanca Y un jean negro Como el más tonto Le grité su nombre Evidenciando mi falta de profesionalismo En cuanto a discreción Esa tarde fuimos a una hamburguesería Mi plan era ir hasta la plaza Pero prefirió ir hasta el cementerio de Espeleta De entrada eso ya me pareció raro Me contó que estaba alquilando sola Que estudiaba criminalística Ella quería ver si ahí en el cementerio Estaba un asesino sobre el que había leído Comenzó a contarme sobre asesinos seriales Se me hizo un nudo en la panza Al enterarme que pudo existir alguien Como el petiso orejudo Esta chica Tenía una clara obsesión por los psicópatas Ted Bundy Charles Manson Yo esperaba llevarme el primer beso del día Pero me llevé una clase de historia homicida Caminaba por el cementerio Leyendo los nombres en las placas No encontró lo que buscaba Nos terminamos sentando en un banco ahí cerca Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central retro De esta super noche de martes Se quedan con nosotros Solo un adelanto En un ratito La historia completa Solo un adelanto El programa papá Esta noche es tremendo Menos mal que existen ustedes Bueno, bueno Gracias a ustedes por estar con nosotros Qué nochecita para escuchar historias No, no ¿Cómo que un adelanto? No, no, no No es reír este chabón Qué nochecita para escuchar historias 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 Ay Dios, quédense con nosotros Bienvenidos y bienvenidas Noche de martes Se pueden reportar en vivo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya volvemos Estás escuchando a Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá en la Pop 101.5 Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Hola Héctor, soy Natalia de Pompeya Les quería contar algo que nos pasó hoy a la tarde Mientras estábamos escuchando por YouTube El programa Estaba con mi mamá y mi hija Hablando de una situación que le había pasado a mi mamá Cuando ella estudiaba Hacía un curso Estaban haciendo un trabajo práctico con unas compañeras Y necesitaban una tijera Nadie tenía tijera Hacía poco tiempo que había muerto mi abuela Y de repente una señora se acerca Rubia, gordita O sea, parecida como a mi abuela Pero mi mamá no le dio la cara Y le dio una tijera Una tijera buena De metal De buena marca Y se la dio Bueno, mi mamá terminó de hacer el trabajo Y se da vuelta La señora ya no estaba Empieza a preguntar por las otras mesas Si alguien había visto a esa señora Porque quería devolver la tijera Nadie la había visto Bueno, ella se llevó la tijera Y le estábamos contando a mi hija Estas situaciones Todo esto Y yo agarro las tijeras Que a mí me quedaron de mi abuela Que ella cosía Bueno, yo coso Tengo su máquina Todo Agarro las tres tijeras Me las pongo en las manos Y le digo ¿Ves? Estas son las tres tijeras Que eran de ella Se cae una de las tijeras Al piso Y hace dos chispas O sea Es muy raro Entonces yo dije Bueno, abuela Listo Ya sabemos que estas son Son tus tijeras Bueno Eso fue Es muy raro Que una tijera caiga Y haga chispas O sea Nunca me pasó Y se me cayeron muchas veces Las tijeras Así que bueno Nada Yo creo que Mi abuela me dijo Sí Son mis tijeras Sus alas Estoy acá O sea En cierta forma Como que nos avisó Que sí Que era ella La que se la había dado Seguramente Seguramente Estamos en vivo Bienvenidos a los que se suman Numeral de 20 a 24 Pop Radio Para salir al aire en vivo La palabra vivo Al 11 27 84 10 73 Nos ayudas un montón Si te metes ahora En el Whatsapp paranormal Primero agendanos Agendate el Whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Nos agendas Te va a aparecer Te va a aparecer la foto De nuestro perfil Vas a la fotito De nuestro perfil La amplias La haces grande Le sacas una captura De pantalla A la foto De nuestro perfil Del Whatsapp paranormal Del 11 27 27 84 10 73 Y una vez que haces la captura Envias esa captura A todos tus contactos de Whatsapp Y a tus grupos de Whatsapp Y les pedís que ellos hagan lo mismo Por favor Pásala a tus contactos Que tus contactos Reenvíen la foto a sus contactos Todo a través del 11 27 84 10 73 Hace captura de nuestra foto de perfil Reenvíala a tus contactos Y a tus grupos de Whatsapp Y ponela de estado en el Whatsapp Dejala de estado Que todo el mundo vea Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchas Pop Radio Son historias verdaderas Hola Héctor Mi nombre es Nahuel En el 2010 Lamentablemente Perdí a mi madre Por un cáncer Que tuvo cuando ella Murió Yo estaba de novio Con mi mujer Al mes que falleció mi mamá Mi señora me dice Que queda embarazada Yo había empezado a trabajar En una empresa Que se armaba Con puestos de libros Es muy conocida En Capital Federal Un día fuimos Para el lado de Costanera Norte Yo salgo al mediodía Para salir a comprar algo Para comer Fui solo En ese entonces Voy caminando Y me cruzo de frente Con una señora Muy parecida a mi mamá Yo la miraba Ella también me miraba Cuando estábamos muy cerca Ella me saludó Y yo me quedé Dije No puede ser Me voy yendo Me doy vuelta para mirar Ella estaba parada Me saludaba Después me di cuenta Que era mi mamá Esto pasó a seis meses De que ella había muerto Gracias La radio está buenísima Hola Héctor Soy Esteban De Ramos Mejía Te cuento mi experiencia paranormal Esto ocurrió hace nueve años Cenando en lo de mi ex Al rato nos vamos a dormir En la habitación Donde dormíamos Falleció Y velaron a la abuela De esta chica Hace años La habitación Tenía dos camas enfrentadas La característica de la habitación Siempre helada Era una noche de invierno A la madrugada Nos pusimos a charlar Con la luz apagada Treinta minutos o más Siento que alguien Se sube a la cama Estaba boca arriba Siento un peso Que no me deja respirar Se subió alguien A caballito Y comienza a ahorcarme Fuertemente No podía moverme Ni hablar Y empecé a rezar De golpe sentí Que esa presencia Desapareció Fue muy fuerte La sensación Aclaro Que estaba Con los ojos abiertos Lo que Sí En esa casa Siempre se sentía El ambiente denso Y se veían sombras Que pasaban siempre de noche Gracias Héctor El programa es espectacular Héctor Buenas noches Bueno Quería contarte mi experiencia Tengo 45 años En la actualidad Por razones obvias No voy a dar mi identidad Cuando tenía 12 años En el velorio De uno de mis tíos En un momento Que quedé solo Con el cajón Se me apareció Una figura Al lado del cajón Oscura Una alma negra Una persona Eh Que me Que me decía Que si yo le conseguía Un cigarrillo Él me iba a conceder Todo lo que yo quisiera Bueno Pasó Pasó mucho tiempo A los 16 años En una noche En una casa De uno de mis abuelos Se me volvió a aparecer Esta imagen Esta persona Donde si accedía A darle A darle Su Su cigarrillo Y Y fue ahí Donde él me dijo Que Podía pedirle Lo que quisiera Que él Siempre me cumpliría Es el día Es el día de hoy Que todas las cosas Que Que me propongo Y que quiero Las obtengo Sea como sea De la manera que sea Lo más doloroso Y lamentable Es que Al conseguir Las cosas Que puedo llegar Para conseguir Puede haber gente Lastimada O sea Todos los que Han querido hacer daño Terminaron mal Todos los que Han querido trabar Mi progreso Terminaron mal Sea familiares Sea quien sea Y mirá Hoy en la actualidad Soy empleado Bancario Tengo un puesto Técnico Y no tengo estudios Y era algo Que yo anhelaba Tener un Un puesto de trabajo Estar bien Económicamente Y siempre Todo lo que Me propuse Siempre que se lo pedí Lo logré He tenido problemas Con familiares Directos Y bueno Siempre he salido Favorecido Y los que se pusieron En contra mío Siempre los pasaron Muy pero muy Tengo Como ejemplo Mi hermano mayor Que éramos socios Y me estafó Me quiso perjudicar Tenía una vida Muy linda Una vida A envidiar Y terminó Preso Perdiendo toda su familia Y casi Esquiciado La noche de pop Es paranormal Medio miedo Que historia Mamita querida En twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Quien habla por teléfono Hola buenas noches Buenas noches Buenas noches Héctor Como te va Agustín Es mi nombre Agustín Bienvenido Te escuchamos Un placer Igualmente Tuve varias situaciones Pero hay una Que me quedó marcada Desde siempre Hace muchos años Atrás Vivíamos con mi familia En un pueblo del sur Muy muy conocido En el cual había un hotel Que era sumamente grande Y era el hotel Ícono del lugar O sea En cuanto Entrabas al pueblo Mirabas a tu izquierda Y brillaba con el sol O sea Un hotel de mucha Mucha importancia Bueno Con el tiempo De estar residiendo Viviendo en el lugar Conocié un amigo Que estaba como Un conserje Del hotel El hotel Después de un tiempo largo No sé Qué fue lo que pasó Que de golpe Se empezó a vaciar Y cada vez Iba menos gente Y quedó como vacío Entonces esta persona Nos invitaba A ir a A pasarla ahí En el hall Del hotel Qué sé yo Comer algo Tomar algo Lo que fuese Y un día Todos sentados Nos empieza A contar Cosas que pasaban ahí La verdad que Medio al principio Lo tomamos todos Como un chiste Hasta que Con el tiempo Y pasando las horas Nos dimos cuenta Que había cosas Que no se entendían El por qué pasaban Desde Todas las habitaciones Vacías O sea Más de 300 habitaciones De golpe Se encendía El conmutador No sé si te acordás De esos conmutadores Viejos Que tenían luces Por todos lados Bueno De golpe Era Todas las luces El conmutador Encendía Como si estuvieran Llamando Todas las habitaciones Al mismo tiempo Algo que Creo que Ni siquiera se puede hacer Si uno lo quisiera hacer Eh Ruidos Estar mirando la tele De golpe La tele Se apagaba De la nada Se prendía la película Se pausaba Ríos en la cocina Del hotel Después nos íbamos A investigar Porque en esa época Uno Era joven No tenía problema Entonces decíamos Bueno Vamos a ver qué pasa Dónde provienen Estos ruidos Y demás Y era impresionante Entrabas a una habitación Y se ponía a sonar El teléfono De la habitación Donde entrábamos Literal Como te lo cuento Cosas insólitas Bajábamos de nuevo A la parte de planta baja A la recepción Otra vez El conmutador sonaba De golpe Se escuchaba La descarga En las columnas Del hotel Como si estuvieran Estruzando Los baños La pireta Una cosa insólita Que Que nunca más Me la veo olvidar Te la cuento Y realmente Lo vivo En carne propia De nuevo Bueno Nada En fin O sea Quería más que nada Poder relatarte esto Entre otras cosas que tengo Pero realmente Fue algo Muy muy misterioso Por haber estado ahí Y Un hotel que después Con el tiempo Se abandonó Y se prendió fuego Nadie sabe por qué Ni cómo Ni nada Se habló de Un supuesto Cementerio indio También ahí mismo Pero bueno Dios Nada Che buenísima tu historia Gracias loco Por estar con nosotros Gracias a vos Un placer enorme Y bueno Sigan Sigan Esto está buenísimo Contale a todo el mundo Que volvimos a la noche de pop Por supuesto Sí Ya les conté Les iba así Un abrazo Un abrazo enorme Víctor Chau chau Estamos en vivo Son historias reales Hola Héctor Mi abuela Supo encontrar Un cerdo En el monte En un momento El cerdo Se le desaparece Se hizo humo Al tiempo Le cuenta A un curandero Y este le dice Que no era un cerdo Que era el diablo Con el correr De los años Se enferma Así 70 años Y me contaba Que despertaba Todas las mañanas Cansado Porque toda la noche Peleaba en sueños Con Satán Soy de Santiago Mi nombre es Omar Mi historia es Real Tengo una más Hola Héctor Soy Maxi Personal policial De la ciudad Pero esto me pasó Cuando era de la policía federal Esto me pasó Hace 7 años Un compañero Me pidió un favor Porque salía De vacaciones Y lo tenía Que cubrir Eso iba a ser Unos días En una fiscalía Que se encuentra actualmente En Cerrito Y Tucumán En horario nocturno El servicio Era solo un efectivo En mi primer día Escuché ruidos En el baño Del piso de arriba Lógicamente Subí para verificar Y veo la canilla abierta La cierro Y me voy Para la guardia De abajo Eso me pasó Dos o tres veces En la noche Al otro día Relevo a un sargento viejo Y me dijo Que si Efectivamente Había visto algo Que en el lugar Había fantasmas Le dije que no Y me dijo Ojo que es malo No lo jodas Ni le desbola Hacé como que no está Y va a estar todo bien Yo le contesté Si me jode Lo voy a insultar Me dijo No seas boludo No le desbola Y luego se fue Me quedé solo Ya era el segundo día Después de las doce De la noche Empezó a salir agua De los grifos Y se cerró De golpe La puerta del baño Saqué mi arma Subí a las puteadas Diciendo Dejate de joder Cerré la canilla Salgo del baño Ni bien apoyo Los pies en el pasillo Se cerró sola La puerta Muy violentamente Supongo que es el aire Dije Llegué al primer piso Y al rato En planta baja La puerta se abrió sola Lo insulto de nuevo Así dos o tres veces Los grifos y la puerta Pero esta vez No le di bola No subí A la madrugada Dije Bueno me voy a dormir Espero que no me joda Me acosté en el piso En un colchón Y escuché ruidos En un techo Como caminaban En voz alta Grité Déjenme dormir Los ruidos se callaron Y me dormí Pero a los veinte minutos Se cae un tubo De luz del techo Y explotó Del susto Me quise parar Y sentí un empujón En la espalda De inmediato golpes En una de las puertas De madera Que estaban a un metro De donde yo estaba acostado A los dos días Mi mujer Me dijo ¿Quién me rasguñó la espalda? Le pedí que me saque una foto Y yo tenía una herida Muy profunda De tres uñas Marcadas en mi espalda Nunca más Hice adicional En ese lugar Mi historia es real La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP Ciento uno cinco Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la POP Ciento uno cinco Hola Héctor ¿Cómo andás? Te habla Juan De acá De Avellaneda Te cuento una historia Que esta no me la creé Nadie Pero Es totalmente real Una vuelta En la ciudad de San Juan Estábamos en un hotel Con mi familia Y una vuelta Nos habíamos enojado Un pequeño problemita familiar Che, no va que Íbamos ahí al Corzo De San Juan Y Nada Yo le dije a mi vieja A mi viejo Que me llevara otra vez Para el hotel Porque tenía ganas Al baño Mi hermana también Se prende ¿Viste? Bueno Fuimos al hotel Llegamos al hotel No sé Un hotel En unas cabañitas Y en esa cabañita Me meto al baño Pum Cierra la puerta Todo Estoy en el baño Y vienen Che A la noche O sea Todo está Mi hermana y mi papá Estaban afuera en el auto Y yo estaba en el baño Y siento que en el baño Me golpean las puertas Plas, 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 plas Y yo pensando Que era mi hermana Entonces le digo Pará, ya voy Dejame tranquilo No, que dale Y yo otra vez Plas, plas, plas Y encima se escuchaban Los tacos Bueno Abro la puerta Le dijo Le salgo para afuera Le digo a mi hermana Ya está Ahí, tenés el baño Si yo no te golpeé La puerta me dice Uy, cuando me dijo eso Casi me morí Estaba muy buena la radio, gente Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Nada Te quería contar Una historia Que me pasó Cuando estuve acá En Tecnópolis Cuando apenas abrieron Donde está la parte del lago Al lado De donde estaba Casi llegando A donde estaba El lugar de Pacapaca Las retroexcavadoras Empezaron a mover Las tierras Y salieron ropas Zapatos Y en aquellos años Me habían contado Que la dictadura Era Era de 601 Mecanizado Muchos compañeros míos Yo Hasta yo he visto Gente caminando A la noche Por el lado del río Y cuando Alumbramos Con el linterno Desaparecía También me tocó Feo lugar Que cuando No sé si vieron Que estaba Un avión El Pucará Que estaba De muestra ahí Muchos Muchos compañeros Hasta yo mismo También he visto Personas Sentadas ahí Todas vestidas De soldados En conclusión En Tecnópolis Y el tema También no sé Si conocen El tema De Lanús En la fábrica Meyer Ahí también era Un depósito Del ejército Cuando laburaba De seguridad También Se escuchaban Ruidos Toda la noche Y el muchacho Me había comentado Que era normal Porque Ahí Enterraban Mucha gente De la dictadura Un abrazo Y muy buena La radio Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosil Yo les quiero agradecer A cada uno De ustedes Las historias Los relatos Sobre todo La confianza De decir Lo voy a contar acá Voy a llamar A la pop Voy a ser parte De la noche Paranormal Háganme acordar Que les cuente algo Que me relataron Este sábado El sábado Hice una gran caminata Desde mi casa Vivo en San Cristóbal Hasta el obelisco Fue la noche De las librerías La avenida Corrientes Volvió a brillar Estuve caminando Por ahí Y me contaron Una historia Paranormal De un sitio Del microcentro Que hay mamita Querida Se los voy a contar Háganme acordar En el twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Porque ahora es el momento De recibirlo a él El que es Parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Es conferencista Y hoy En este super martes 26 de octubre En una semana En la que vamos a estar Mucho tiempo juntos Hoy Muy buen martes Bueno en realidad El 31 de octubre Voy a estar ahí En el estudio Contigo Por eso te digo Por eso te digo Claro Exactamente Vamos a estar haciendo El Halloween Como corresponde En el lugar Que hay que estar En el lugar De los hechos Que es el estudio De la radio Si señor Con un día A ver Ya anticipándonos Un poquito Charlaremos de esto El domingo Acá en los estudios Juntos Claro que si Donde nos van a poder Venir a ver también A la esquina de Urierte En Nicaragua Exacto Pero hay una A ver Coincide El 31 de octubre Con Por un lado Halloween Noche de Brujas Pero también Otro evento Que se vive En distintos países El epicentro Es México El día de muertos Bueno Acuérdate Que en Occidente Tenemos Primero de noviembre Día de todos los santos Dos de noviembre Día de todos los muertos En México Por un sincretismo Que hay Es un poco antes Pero en realidad Tiene que ver Con lo mismo Y tiene que ver Con Por qué El 31 de octubre Ya lo vamos a explicar El mismo 31 de octubre Acá en tu programa Pero tiene que ver Con el hecho De que todas estas Son Cuestiones que vienen Del hemisferio norte Y Acuérdense El 31 de octubre Estamos A un mes Y 21 días En el hemisferio norte Del comienzo Del invierno O sea De la noche De menor Luminosidad Solar Del año Claro Ahora Ahora Lleven esto A varios miles De años atrás A la época De la cultura De los celtas Y demás Que veían Que cada noche Que cada día Tenía menos luminosidad Y el gran temor A que dejara De aparecer El sol Entonces Qué mejor Que con suficiente Antelación 51 días Hacer una liberación De esas fuerzas Con todo gusto Bueno Vamos a tener Van a tener Ustedes Que nos escuchan Ya No van a tener Excusas Mejor dicho Para decir Ey mi consultanos Ahora hay más tiempo Para responder Todo al aire Pero antes ¿Cómo hacen para Escribirte a vos Antonio? Porque sé Que hay mucha gente Que necesita Directamente Hablar con vos Ya no para Hacerte una consulta Al aire Sino para ir a verte O para tomar un curso Sí, sí, sí Bueno Para eso Lo mejor Es directamente Se comuniquen A mi WhatsApp Y ahí me dicen Qué les está pasando Qué necesitan Y yo personalmente Les contesto Lo cual significa Que a veces Demoro un poco Porque este programa Cada vez Tiene más audiencia Y me ocurre De despertar Mañana Y tener Más o menos 375 WhatsApp ¿Eh? Yo los contesto Todos en persona Estén tranquilos Pero Por eso A veces Me lleva Uno o dos días Porque mientras tanto O alguna otra cosa Pueden escribirme A mi WhatsApp Que es 1149 49 28 50 11 49 49 28 50 Sobre todo Sobre todo Sobre todo Como bien Dijiste La gente Que necesita Una consulta Privada Personal Conmigo Sobre todo Para saber Si alguna Negatividad Alguna desarmonía Es producto De algo En particular Y cómo resolverlo Y aquellos Y aquellos Que quieran Participar De los cursos Que estamos Haciendo En Instagram Me siguen Alaceras1 Figuro como Alaceras Con el número Uno al final Alaceras1 Bien Es Antonio Alaceras Aquí el WhatsApp Es el 11 27 84 10 73 Son preguntas De todo tipo Y si te parece Abrimos el consultorio De martes Antonio Naturalmente Aquí estamos Para ello Adelante Hola Buenas noches Mi nombre es Damián Y bueno Mi pregunta Para el doctor Es Yo de muy chico Tengo sueños Malos Malos ¿A qué llamo Sueños malos? Soñar con sombras Con espíritus Con cosas Que para mí Pueden llegar A ser el demonio Lo he visto He visto sombras Realmente Esto Lo sueño Ya De muy chico Y hoy Con 38 años Me siguen pasando Y bueno Cada sueño Que me pasa O en la vida real Cada vez que rezo Esto Se va Pero es algo Que me molesta Desde chico Y bueno Y una vez Por ejemplo Soñé Que estaba En medio De una iglesia Y Se cortó La luz En la iglesia Y volvió Como una luz Tenue Una baja tensión Por así decirlo Y estaba todo Como humedad Yo cuando brota La humedad En el piso En la pared Y bueno Yo toqué Esa humedad Y el olor A pis Olor a orina Y empecé A escuchar Una voz A una risa Muy fea Ririéndose Y en el eco De la iglesia O de la catedral Que estaba En ese momento Fue muy tenebroso Pero bueno También me puse A rezar Y esto Desapareció Pero Siempre son sueños Muy vívidos Y las cosas Que me pasan En realidad También son así Quería saber Por qué Nunca Fui animulado A averiguar Que puede ser esto Y bueno Aprovecho esta oportunidad Siempre decimos Que aquí Para interpretar Un sueño Primero hay que Tener la repregunta Y conocer A cada uno de ustedes Pero en este caso El oyente Hacía referencia A soñar esto Durante mucho tiempo ¿No? Digo como Como una especie De sueño continuado Siempre con estas cosas Oscuras Con sombras Y lo dejamos Completo el mensaje Porque sinceramente La descripción visual Y hasta con el aroma Que hizo ¿No? El olor a orina Era una película Una escena de película De terror Lo que contaba Antonio Si Pero no es extraño En el campo Del psiquismo humano Uno Siempre hay el mismo ejemplo Y acá en el programa Le hemos dado 20 O pasa la vez 21 Uno sueña Que te corre un león Es un sueño Sin embargo Cuando te despertás Las piernas Te están temblando Estás transpirado Como si hubieras estado Siendo perseguido Por un león Esa es la realidad De los sueños Ahora Cuando un sueño Se repite Una y otra vez Sobre todo Siendo tan vívido Es evidente Que ahí hay un mensaje Hay una señal Hay algo Donde el psiquismo profundo Está llevando a la conciencia Porque fíjate Que se acuerda De los sueños Claro Mucha gente dice Si me parece Que soñé cosas feas Y bueno Que soñaste No me acuerdo Bueno Los mecanismos De represión Y censura Que tienen Que tiene el campo onídico Pero él se acuerda Entonces Habría que interpretarlos Ahora Para interpretarlos Tal como vos dijiste Necesitamos conocer Realmente La historia de vida Del soñante Una serie de cosas Como bien decía El gran psicólogo Del siglo XX Que fue Carl Gustavium 40 personas sueñan lo mismo Las 40 interpretaciones Son distintas En el caso De cada soñante Porque lo importante Es decirle a los oyentes Los sueños No son significantes No es Si yo sueño Con una planta De malvones Que tiene flores Rojas Hojas Verdes Significa tal cosa No hay humano El de sueños Los sueños Son simbólicos Simbolizan algo En la historia De vida Del soñante Entonces Cada sueño Hay que interpretarlo En el contexto De la historia De vida Del soñante Ahora Por supuesto Que en este ejemplo Que nos da el oyente Es muy evidente Que ese psiquismo Profundo A través de los sueños Le está mandando Un mensaje Hay que interpretarlo No se puede hacer Así De manera salvaje Pero Analizando Cada persona Se puede 11 27 84 1073 Hola Buenas noches Mi nombre es Damián Quería preguntarle Me pasó Hace un tiempo atrás Tres veces Tres situaciones En que Primero que tenía La famosa parálisis Del sueño Que todas las noches Me despertaba Asustado Porque una entidad Algo me Me agarraba Algo me pasaba Siempre Todas las noches No podía mover el cuerpo Podía ver la habitación Todo Pero no podía mover el cuerpo Entonces Cuando una vez Me agarra eso Abro los ojos Y veo una mujer Que se me pone Cara a cara Entonces No sabía Quién era esa mujer Y cerré los ojos De nuevo Y con mucho miedo Trate de dormirme De nuevo Cuando me despierto Llorando Y gritando Porque siempre Me despertaba Llorando Y gritando Le pregunto A mi mamá Le cuento A mi mamá Y le digo Cómo era la señora Y resulta Que era una abuela mía Que yo no conocía Nunca había visto Una foto Nada Y ella me muestra Una foto antigua Y era la misma mujer Me pasó lo mismo En dos ocasiones más Con un pariente De mi mujer Y con la abuela De mi mujer Hace poco Hace dos semanas Soñé Con la abuela De mi mujer Que yo Caminando por la casa De mi mujer Vacía la casa La mujer estaba Sentada en el baño Yo paso por la puerta La puerta estaba Abierta al baño Y la veo sentada En el inodoro Fumando Y me hizo Con la mano Seña Como que me vaya Me asusté muchísimo Cuando le cuento A mi mujer Como era la mujer Resulta que era La abuela de ella No sé Qué significado Tendrá Necesitaba saber Si me lo puede Explicar Por favor Muchas gracias Muy buena La radio Yo lo que le agrego Antonio Es hasta dónde Esa información De estos seres queridos De su pareja Que él no conoció Aparecen en sueños O si efectivamente Son los espíritus De estas personas Que se le manifiestan Sí Yo estoy convencido Que en este contexto Que describe el oyente Son manifestaciones De los desencarnados Que bueno Hacen su presencia Ahora ¿Por qué? Porque hay personas Que de manera natural Sin haber hecho ejercicio Sin haber estudiado Para psicología Sin haber practicado Tienen una sensibilidad especial Por la cual Pueden captar Con más frecuencia Y de manera más simple La presencia De estas Llamemos Entidades De los desencarnados Que en más de una ocasión Interactúan con nosotros Y que lo normal Es que la gente No lo capte Pero algunas personas Vuelvo a insistir En forma natural O quizás Por alguna cuestión Hereditaria Algún familiar Algún pariente Que también tenía Desarrolladas Estas capacidades Y entonces Hay gente Que lo hereda Y pueden Sí Percibir Por vía Evidentemente Extrasensorial Esas presencias O sea que Tal como dice El oyente Fíjate que no dice Ay me atacaban No nada Se manifiestan Como quien dice Oigan Acá estoy Está todo bien En este caso puntual A ver para entender Entonces Probablemente este hombre Tenga más Más abierto Una sensibilidad Esa sensibilidad Más abierta Por decirlo De alguna manera O más profunda Que la de su esposa Que no sueña Con sus seres Queridos fallecidos Yo diría Que es una sensibilidad Más Desarrollada Que la mayoría De la gente Incluyendo su esposa Por eso acá Hemos tenido Gente Que hemos sacado Al aire Héctor En programas anteriores Que decían Porque yo busco Soñar con mi abuelo Yo busco Y no lo logro Porque No es una máquina Claro Funciona al revés Primero Que esas entidades De los desencarnados Tengan interés En manifestarse Y segundo Que yo tenga Habilitadas Las capacidades La sensibilidad Para poder Captar su presencia Claro Presencia Que puede ser Onírica O sean sueños O que realmente Puede ser Que estoy caminando Por casa En casa Y lo veo Y le saco una foto Y está Claro No son alucinaciones Claro Estamos en vivo 11 27 84 10 73 Audio por WhatsApp Es ahora Para enviarlo Por Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Buenas noches Quisiera hacerle una consulta Al doctor Las Heras Hace poco vi Que una bruja En Instagram Realizaba un ritual De corte de vínculo Según ella Al formar Un vínculo Con otra persona Se genera Un lazo energético Que es difícil De romper Y por eso Uno se queda Pensando en otra persona A pesar de que La relación Haya terminado El ritual Lo que logra Es que uno Termine completamente La relación Yo lo que quisiera Saber Es que hay De cierto En esto Del vínculo energético Si realmente Funciona Un ritual De este tipo Y qué clase De magia Implicaría Porque Sería algo Que no No estaría Afectando A otras personas Gracias Bueno Antonio Muy buena pregunta Obviamente Cualquier cosa De este tipo Que estamos diciendo Le cortó a tal O unió Unión de pareja O alejó al otro Es magia negra O sea Es pactar Con la mafia Vamos a decirlo En todas sus palabras De pactar con la mafia Claro Cuanta gente Nos ha llamado Para decirnos Pero no se puede Hacer una atadura Para que tal Se enamore de mí Sí, por supuesto La gente que hace Magia negra O sea Los mafiosos Del mundo espiritual Del mundo esotérico Hacen eso Después Atenerte las consecuencias Claro Claro Porque Están moviendo Energías negativas Y desarmonizantes Están moviendo Energías oscuras Si te crees Sí, claro Que se produjo El corte Sí, claro Que se produjo La atadura Después Todo lo que viene Atrás Vos habías dicho Claro Vos habías dicho En otro programa Que la factura Se paga acá También No se cobra Y se paga acá O sea Todo lo bueno Que hiciste Lo vas a recibir En compensación Acá Y lo malo También Pero lo malo Es más grave Porque Y esto me pasa Muy seguido En los cursos Y además Cuando alguien Me dice No, pero yo Conozco a tal Que es un desgraciado Una porquería Persona Y sin embargo Le va bien No, no Vos crees Que le va bien Vos no sabés Qué le ha pasado Con un ser querido Con alguien Que era importante En su vida Ah, no Claro Eso no sé Ah Porque no es Lo que le pasa A la persona El mal Lo oscuro Te ataca En los lugares Que más te duele Podés perder Un ser querido Claro Tenemos algunos Ejemplos famosos En ese sentido Este Por eso Es muy buena Esta pregunta Porque nos da esta opción Es muy bueno Lo que el oyente dice Claro, sí Hacer se puede hacer Ahora Todo eso Son fuerzas de la oscuridad Manipulaciones De energías negativas Desarmonizantes Todo eso Puede andar bien Un ratito Y termina En desgracias Entonces Mejor no pactar Con la oscuridad Y hacerse cargo Ejemplo Porque en general Estas cosas Tienen que ver Con relaciones De pareja Háganse cargo En su vida personal Quieren enamorar A alguien Encuéntrenle La forma de enamorarlo Que hasta dura Y si la otra persona No te presta atención Bueno No supiste No era para vos Dejalo fluir Al revés No, pero esto es un corte Entonces Para sacarme de encima tal ¿Cómo? Y vos no sos suficientemente capaz De poner límites Y sacarte de encima a alguien Eso más bien Anda al psicólogo En San Antonio Las Heras Si estamos en vivo Hay muchísimas consultas Buenas noches Esta consulta Es para el maestro Las Heras Todo ocurre Después de habernos conocido Con una chica De sentir que hay una conexión Que va más allá De lo superficial De lo físico Una conexión En todo esto Y cuánto hay de cierto En lo que plantea El libro Espero Tengas una respuesta Y te mando un abrazo grande Bueno Qué buenas preguntas ¿No Antonio? Absolutamente Claro Este es un tema Donde uno no puede decir 100% seguro esto Ahora Lo que sí 100% seguro hay Es Ha habido distintos investigadores Ya desde los años De 1970 para acá Que han hecho investigaciones Muy importantes Sobre todo En la India Donde el tema de reencarnación Se tiene muy en cuenta Y han hecho investigaciones Donde claramente Se demuestra De un chico Que tiene 10 años Y que cuenta historias Y relatos Se hace la investigación necesaria Y resulta Que a 2000 kilómetros De distancia Para la fecha En que él nacía Puede ser unos meses antes Unos meses después Había desencarnado a alguien Que la historia Que relata este chico De 10 años Coincide Con detalles Tan precisos Como que auto Manejaba La marca Y el modelo Más claro no puedo ser Ahora Esto Daría la impresión De que hay Una memoria De una vida pasada Pero los parapsicólogos Decimos Pero eso no pudo Haber sido captado De manera Extrasensorial Por ejemplo Por telepatía A través de los familiares Que sobrevivieron A este que desencarnó Y sí Entonces Viste Y ahí tenemos Algunas otras opciones Ahora Lo cierto es Que Muchas personas Me incluyo Porque voy a dar Un ejemplo personal Muchas personas Nos damos cuenta De que hay cosas Que nos pasan Que parecerían Solo explicables A través De que uno Tiene un recuerdo De una vida anterior Claro Doy mi ejemplo preciso Yo soy una persona Que si me preguntás ¿Cuál es El nombre de la calle Que está a cuatro cuadras De mi instituto? Me tengo que quedar pensando Esta es mi realidad Me vas a acordar A esa Indiana Jones Donde En una de las películas Dice Yo soy capaz De perderme En mi propio museo Bueno A mí me pasa lo mismo Yo estoy pensando En mis cosas Ahora Hace muchos años Más de 30 Llegué por primera vez Un sueño que yo tenía Desde chico Pero por primera vez Llegué A Medio Oriente A Israel Llegué a Jerusalén Y me acuerdo siempre Primera vez Porque he podido otra vez Pero Primera vez Íbamos en una combi Íbamos llegando a Jerusalén Y yo dije Yo aquí ya estuve Ahora lo gracioso Que yo Que soy un tipo Como les digo Que se pierde en todos lados Ahora mismo Súbanme un avión Con todos los que quieran Nos vamos Y yo les hago La visita guiada Adentro de los muros De Jerusalén No solo no me pierdo Sino que los guío ¿De dónde sale eso? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Y cómo se puede explicar Que yo tengo recuerdos Desde los 5 años De edad Del deseo De No de estar Sino de volver A Jerusalén A la Jerusalén antigua A la intramuros Esto es concreto ¿Será psicológico? ¿Habrá vivido allí Algún antepasado mío? No tengo idea Pero me doy cuenta Que tengo un conocimiento Que yo ya tenía Antes de haber ido ahí Claro 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 Te digo Hay muchísimas preguntas ¿Tenés dos minutos más Para estirarlo un poquito? Todo lo que sea necesario Todo lo tiempo que necesites Acá estoy contigo Bueno, vamos a extendernos Un par de minutos más Atención con el tema Si en algún momento Tengo que hacer la tanda Te aviso y seguimos ¿Bien? Obvio Te aviso y seguimos Hay más consultas En el 11 Porque son consultas En este caso La que viene Dura un minutito y medio Pero la queremos poner al aire A ver qué preguntan Dale Hola Héctor ¿Cómo andas? Buenas noches Hola doctor ¿Cómo le va? Buenas noches Mirá Te cuento lo que me pasó ayer Ayer iba manejando Depilar A Loma de Zamora Y por General Paz Pasando a Liniere Me apareció una imagen De una persona En una cama Con dos o tres Tres mujeres Eran En una cama Y como que se me cerró El pecho Viste No podía respirar Era Le digo a mi señora Porque me puse pálido Mi señora Me dice Te pasa nada Vi una Una imagen Le digo De una persona De un familiar cercano Digo como que le agarro un paro Así de cerca Le digo Es cercano Es Ah dejate de joder Me dice mi señora No en serio Le digo Me pasó esto Y estaba ahogado No podía respirar Me ahogué de la respiración Y tomé un trago de agua Y Bueno la llevo a mi señora Que trabaja ahí en Puente 12 La dejo ahí Y como a la hora Me llama Que Una tía de ella La había agarrado Un paro cardíaco Y que estaba con las hijas Pero Cuando pasa algo así Siempre me Como que me avisan Que va a pasar algo Pero esta vez Era cercano Porque lo sentí Muy 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 presente Ya digo Me agarró como Como un ahogo No sé No podía respirar Eso me pasó ayer Bueno Y que Explicación Se le puede dar Antonio Esto si es muy conocido En parapsicología Esta es una comunicación telepática Él ha captado Telepáticamente Lo que le estaba pasando A la otra persona Y lo visualiza De la manera En que lo visualizó Todo eso está muy bien Pero Lo importante Es El canal Por el cual Él capta Que hay un ser querido Que está sufriendo Un problema En este caso Cardíaco Es por vía telepática Y fíjate que él dice Que ya le ha pasado En otras ocasiones Lo cual Está en relación Con lo que hablábamos Dos o tres llamados Antes Cuando yo dije Hay gente Que tiene Esta sensibilidad Sin haber estudiado Parapsicología Sin haberse dedicado A la meditación Sin embargo Hay personas Que son sensibles A esa captación Extrasensorial Parapsicológica Telepática O clarividente En otras ocasiones Y por supuesto Lo visualizan Como pueden Vi la persona En la cama Que la estaban Atendiendo Otro Otro Siente Lo que se llama Alucinación Sinestésica Siente en el cuerpo El lugar Donde Le está afectando A la otra persona Que quizás Está a más de Mil kilómetros De distancia Porque Esta facultad Extrasensorial No tiene Límites de distancia Estamos en vivo Más consultas 11 27 84 1073 Buenas noches Consulta A mí me pasó Desde los ocho años Que Gente Me ve en todas partes Se cruza conmigo Me ven en Diferentes lugares Pero Yo no No soy O sea Yo no estoy Enhorabuco Bueno Lo ven en todas partes Pero Él no es Dice Antonio O sea Lo que tiene que decir Yo creo Que no soy Porque estaba En otro lado Pero Bueno De vuelta Fenómenos Parapsicológicos Como el de la Bilocación El de poder Ser percibido A distancia Si 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 Esto Parapsicología Son fenómenos Muy conocidos Lo que pasa Es que Poca gente Se atreve A decirlo Probablemente Ahora los oyentes Aparezca más de uno Diciendo A mí también Me dicen eso Yo pensé Que me estaban cargando No Es cierto Es cierto Nosotros no somos Nada más Que el cuerpo físico Hay toda una estructura Energética Espiritual Que se puede Parapsicológica Claro Que se puede Manifestar A distancia Si si Aún sin que nosotros Nos demos cuenta Si sin tomar Conciencia Nosotros De que podemos Estar apareciendo En otro lado Ojo eh Y cuando Digamos El caso De la bilocación Porque a mí Lo que me llamó La atención De este muchacho Es algo que Él dice Sin decir Dice Yo no soy O sea Lo que él está diciendo Es yo no tengo Conciencia Ni registro De donde aparece Mi otro yo Donde se da La bilocación Esto puede Ocurrir así Que nos Que nos Biloquemos Digamos Y que no tengamos Conciencia de eso Que no haya Una referencia Del lugar En el que estamos Bilocados En general Así funciona La bilocación En los ejemplos Más famosos Que hay Estoy recordando Ahora San Padre Pino De Pietralchina Que tuvo Una bilocación Aquí cerca En Salto Uruguayo Este Y hablo Del siglo XX No, no Él salía Del éxtasis Místico De sus oraciones Y cuando le decían Pero es que lo habíamos Visto en tal lado Y decían Bueno yo la verdad Eso no sé nada Claro La parte Parapsicológicamente Bilocada Salvo Casos muy especiales De gente De gente Con una evolución Espiritual Muy especial Un trabajo Este Diría yo Paranormal Muy especial En general No, no No recuerdan Es más Lo toman Como una humorada Mirá lo que Están me están diciendo Bien El último A ver que dicen Buenas, buenas Una preguntita Para el doctor Laceras ¿Qué significado Tiene el sueño De estar volando Y que te caes? Bueno El último es cortito Y un genérico Antonio Si, pero Acá si La simbología De estar volando Y pudiera ser Que sigas volando O que veas Desde lo alto O en este ejemplo Claro Estaba volando Y me caigo Esa simbología Claramente dice Estás por Hacer cosas nuevas Estás por Desarrollar Nuevos proyectos O estás por Estás por Hacer algo Que no Estás seguro De lo que Estás haciendo Así que Detenerse Estudiar Bien Lo que Vas a hacer No sea Que Vueles alto Y te caigas Bien Bueno Hemos hoy Dedicado Gran parte del programa A las respuestas De Antonio El viernes Volvemos a charlar En vivo Y el domingo Nos vemos acá En el estudio De la radio Antonio Que te parece? Claro que si Así lo haremos Por supuesto El domingo No es cualquier día Que semanita que se viene Como hacen para escribirte Directamente a vos Por whatsapp Por whatsapp Sea la gente que necesite Averiguar de los cursos Que estoy dando O que necesiten Una consulta personal Conmigo Escríbanme a mi whatsapp 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Y en instagram Me pueden seguir Hay figuros Como alaceras1 Alaceras con el número 1 Al final Antonio Alaceras En vivo con nosotros Antonio Que tengas una excelente semana La cerramos juntos El viernes Y el domingo Nos vemos Que bueno Es iluminoso Abrazos para todos Y cada uno Un abrazo grande El maestro Antonio Alaceras En la noche pop Especial Paranormal Quédense con nosotros Hay mucho más Hasta las 12 De la noche En vivo Ya volvemos La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la pop 115 Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Simón Yo trabajo en seguridad Nocturno Nocturno Y a veces repasando los programas Que no puedo escuchar en vivo Ahora puntualmente Estaba repasando El programa del 14 Y escuché la historia Del muchacho De José C. Paz Del avistamiento OVNI Por así decirlo Y No pude evitar Pensar en algo Que me contó mi suegra Que Vivo también en José C. Paz Nosotros somos de ahí Puntualmente Casi llegando a Cruzeck Y para Aquellos que escuchen Y conozcan En la parada de la Sonia Esto lo ha pasado Más o menos En Los 90 Ella me contó Que estaba volviendo De la casa De la madre Con la hermana Y puntualmente En esa parada Vieron Como bajaba Algo del cielo Que levantó Mucho, mucho polvo Y tenía luces de colores Luces verdes y rojas Que Puntualmente Bajó Como unas Unas bases Aterrizó un momento Y luego Despegó Una gran velocidad Ella me lo describió Como Como lo mismo Como un ovni Por así decirlo Yo cuando ella me contó No es que no le creía Pero qué pasa Como vivimos cerca De una base militar Literalmente cerca Yo pensé que a lo mejor Había sido un helicóptero En aquella época Probando Quizás Maniobras Pero No, jamás Jamás Aterrizaron En una zona De barrio Así que Bueno Escuchando justo la radio Escuché Que el muchacho Era José C. Paz Y contó esa historia Y se lo comenté a ella Y me dijo Que seguramente Fue lo mismo Porque ella me jura Que Que es eso Una nave Que Que de la cual Ella no conoce Nunca vio Así que bueno Les quería contar eso Y quizás Si alguien más Escuchó O vio algo En aquella época Como para armar Un mapa Digamos De avistamientos Por ahí Porque es la segunda vez Ya que Escucho algo así Bueno Buenísimo programa Y gracias Hashtag De 20 a 24 Pop Radio No se olviden De usar ese hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Para hablar en vivo Conmigo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 La palabra Vivo Al 11 27 84 1073 O Grabas un audio Con tu historia O escribís tu relato Y yo lo leo También podés llamarnos Directamente Llamada telefónica O llamada de Whatsapp Al 11 27 84 1073 ¿Quién habla? Hola Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Estás en vivo Hola Buenas noches Bueno Se fue de gira Recuerden lo que dice siempre Baja la radio Y escúchame por el teléfono Loco Haganle caso a esta mujer Hola Héctor Buenas noches Soy Andrea De Zonasur Y quería contarles Mi historia Esto pasó cuando yo Alquilaba un departamento De un ambiente Junto a mi hija Que en ese momento Tendría 5 años Dormía conmigo Era un mono ambiente Estaba separada De mi marido Por ese entonces Estábamos pasando Un mal momento Todo eran malas cosas Los trabajos No me salían A veces no alcanzaba Ni para el alquiler Y sin contar Que solo tenía Para darle de comer A mi hija Todo mal Por ese tiempo Salían los muñecos Del postre Danonino Yo tenía frente a la tele Una noche Uno de ellos Me despierto A las 3 de la madrugada Y no sé por qué Miro a ese muñeco Y veo que se mueve solo Pero muy lentamente Y un segundo después Siento desde los pies Hasta la cabeza Que algo me apriete Y me hace hundir En la cama Me despierto No podía hablar Ni gritar Ni mover Ninguna parte de mi cuerpo Solo podía mover mis ojos Y solo pensaba en mi hija Que estaba al lado En mi cama Esto duró unos minutos Pero fueron eternos En un momento Quise rezar Y no sé por qué No recordaba el Padre Nuestro Hasta el día de hoy No puedo explicar Qué pasó Una situación Muy extraña Muy paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? El mismo Roberto Roberto, baja la radio Por favor ¡Baja la radio! Y escúchame por el teléfono, loco Hacele caso, por favor A esta mujer Bueno Mucha duda Historias reales En primera persona Hola, buenas noches Estaba escuchando El programa Bueno, lo escucho hace bastante tiempo Nunca me comuniqué Me sentí muy identificado Con algo que decían Del tema de las energías Malas ¿No es cierto? Yo hace tres años Que vengo Pasándola mal Bueno Pasé por una separación A raíz de eso La relación no terminó muy bien No podía ver a mis hijos Terminé No durmiendo Tres meses y medio Sin dormir Al poco tiempo Pierdo a mi vieja Caigo en estado depresivo Más de un año De tratamiento Sin Con tratamiento y todo Me cuesta dormir Traté de ponerle ganas De salir adelante Por mi cuenta Pedí el alta Este Y cada vez que Trato de Empezar un proyecto Es como que arranco Y se me cae todo Y vuelvo Todo para atrás Hace poco Pierdo a mi abuela También Y todo mal Hace tres años Que vengo Golpe tras golpe Y tratando De ponerle ganas Por mis hijos Creo que si No fuese por ellos Hoy no estaría acá Y Mal La verdad que muy mal Y Ya a veces No encuentro respuestas Así que Y bueno Acá sigo tratando De lucharla Pero hay veces Que uno Parece que se quedara Sin fuerza Estoy hace seis meses Empezando un proyecto Para tratar de salir adelante Vuelvo con el insomnio Duermo dos o tres horas Por día Aunque parezca increíble Hace seis meses Que estoy así Y Y tratando de ponerle ganas Pero Hay momentos que Que cuesta muchísimo Bueno la verdad que Espero que ustedes Me ayuden a ver O encontrar una respuesta Porque yo La verdad que ya no No sé No sé para dónde Correr Gracias La noche de pop Es paranormal Primero arriba el ánimo Loco Arriba el ánimo Tranquilo A veces parece que viene Todo mal Y de golpe Pim Cambia la energía Pero la primera La tenés que cambiar Vos Es lo que me sale Decirte Estamos en vivo Este programa Lo subimos a mi canal De YouTube Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube Héctor Locutor En Instagram En Instagram En arroba Pop Radio 115 Subimos el video A Instagram A Instagram A arroba Pop Radio 115 Metete en el Instagram De la pop Arroba Pop Radio 115 Dale like Al video Comentalo Arroba A tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal Arroba Arroba Radio 115 También lo subí A mi cuenta De Instagram Seguime Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí estoy En Instagram Héctor Muy buenas noches Soy Carlos Y te cuento Lo que me contó Mi cuñado Que es Chofer de colectivo Según se cuenta Ningún colectivo Llega hasta El cementerio De Villegas Dos paradas Antes Hay una chica Que está esperando El último colectivo Y que cuando El colectivo No para En el asiento De atrás Siempre aparece Esta chica sentada Según dicen Ella estaba esperando El colectivo Para irse a su casa Un grupo de hombres La atacaron Y la mataron Y desde entonces Ella va Desde donde Empieza el cementerio Hasta que termina Mi cuñado La vio Cuando miró Por el espejo Retrovisor Se dio un susto Que hasta el día De hoy No se anima A llegar Hasta la terminal Por el fantasma De esa chica La historia La historia La historia es real Buenas noches Estamos acá Con una amiga Escuchando la radio Y les quiero contar La historia Que hace poco Pasó en mi familia En realidad Ya vine de hace Muchos años A partir del año 2001 Que falleció Mi abuela Sucesivamente Cada año Un par Fallecía Un miembro Muy especial De mi familia Mi mamá Mi hermano Abuelos Hasta el 2017 Que en cuestión De tres meses Fallecen las últimas Tres personas De mi familia Y ahora Un mes Nos enteramos Por una persona Vidente Que Que yo tenía En mi poder Un anillo Que había llegado Hacia muchos años A manos De mi mamá Un anillo Que supuestamente Tiene Supuestamente No si es real Tiene un trabajo Hecho Un anillo Maldito Básicamente Así que Hace poco Harán 15 días Nos deshicimos Del anillo Es un anillo Que trajo Mi bisabuela En el año 2000 En el último viaje Que hizo a Italia Ver a su familia De una ciudad Que se llama Petritoli Y Desde que ese anillo Llegó a la familia Bueno empezaron A pasar un montón De desgracias Y 21 años después Nos enteramos De esto Y pudimos Hacerlo Desaparecer Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Quien habla En vivo Hola buenas noches Buenas noches Héctor Si como te llamas Como va Horacio De Pablo Podesta Horacio Te escuchamos Escuchamos tu historia Te cuento Bueno esto es Una historia real Que me pasó a mi Yo hablé el otro día Con vos Llegamos Que te conté Que No se si te acordas Que yo Enviudé En el 2010 Me junté En el 2013 Y bueno Y ahí me pasaron Dos cosas Una de ellas es Salimos a comprar Un día Con mi nueva señora Y Yo tengo En mi casa Tengo la puerta Que Es una puerta Que yo Adapté Porque se me había roto La que tenía Bueno Y era de madera Y cada vez que venías Tenías que Empujar fuerte Y levantarla Porque arrastraba Y no se abría Con el viento ¿Me entiendes? Y yo Llego con las bolsas Del mercado Fuimos a comprar Y estoy llegando Para empujarla Con el pie Y la puerta Se me abrió De par en par Sola Y nosotros Habíamos dejado A mi hijo En casa Digo Bueno Capaz que mi hijo Me está haciendo Un chiste Y me abrió La puerta Y se escondió Por detrás Para que yo no lo vea Entra mi mujer Y me pregunta Y José Me dice Y le digo No sé dónde está Y yo Le hacía seña Como que él estaba Detrás de la puerta Como que Yo no quería Que se dé cuenta Que lo habíamos descubierto Y le digo A mi señora Fíjate Se fija Hasta la puerta Y no había nadie Ahí no me puso La piel de gallina Y O sea que Eso fue algo Paranormal Porque la puerta Le abría sola Por el viento Jamás Jamás Así que Bueno Qué bárbaro Esa era la historia Gracias Un abrazo Héctor Sí Acá te manda Saludos A mi hijo Que se asusta mucho Con tus historias ¿Cómo se llama? José Arguello Un beso a José De Podesta De Podesta Un beso José Hola Te mandamos un beso No te asustes Me asusta mucho Me asusta mucho Con tus historias Pero Me gusta tu Probando O sea Yo pienso que Me asusta Pero a veces Tipo me gusta Qué bueno Es la combinación Que nos pasa todo Nos asusta y nos gusta Gracias Héctor Un beso Chau 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 Estamos en vivo Esto es lo que pasa Con la noche paranormal Que ahora vamos De lunes a viernes Los viernes también Son paranormales Y este domingo Voy a estar en vivo Especial Halloween Los esperamos ¿Quién habla? Hola Buenas noches Buenas noches Me llamo Rodrigo Sí Rodrigo Te escuchamos Estoy laburando seguridad Te quería contar Lo que me pasó Paranormal Ya ahora tengo 44 años Me pasó esto Cuando era Tendría 15 15 años Yo tenía Mi tía Que laboró Mucho tiempo De putera Y empezó A perder La memoria La empezaron Allá A los médicos Y bueno Agnóstico Que es la demencia Cerebral Bueno Y empezó A caer A caer Y bueno Ya las piernas Se le rompían Todo Bueno Y una noche Yo le iba Sufría mucho Y yo tenía pegado Mi pieza A la de mi tía Bueno Y yo le decía A mi tía Tía Callá Déjame dormir Bueno Un viernes Ya Mi mamá La despedió A mi tía A la hermana Que ya sabía Que no iba a volver Maya El sábado La avisaron A nosotros Que falleció Bueno Y esa semana La no Si la segunda semana Yo estaba Durmiendo Profundamente Y veo Una luz blanca Que me Me pasa La pieza Y yo estaba Y no me podía despertar Y lloraba Y era mi tía Mi tía Que apareció Con la puerta Dios Y yo no me No me podía despertar Lloraba Lloraba Y no me podía despertar Y mi tía A mi me cría Muchísimo Y le pido Perdón Tía Perdonarme O burlarme De vos Y después De ahí Se fue Se fue Esa luz blanca Y nunca Más volvió Nunca Más volvió Necesitaba Venir por eso Por este diálogo Que estuvo con vos Si No hay otra Que pensar Che Te agradezco Contar la historia Te mando un abrazo Gracias Y yo Lo estoy escuchando Hace rato Yo Acá mi laburo Yo laburo Seguridad Laburo Seguridad Y todas las noches Lo estoy escuchando Contale a tus compañeros A tu gente Que nos escuchen También por favor Bueno dale Un abrazo Igualmente para usted Gracias Chau Voy a respirar un poco Campañolo Todo tuyo Ya volvemos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Grosso ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno yo tengo una historia Que Una anécdota Que siempre le cuento A mis amigos Y todo eso Viste Yo soy músico Hacemos Folclore Viste Todo Música norteña Y chamamé Y esas cosas Viste Y un día Nos contrataron Para ir al sur Y para una gira Y para una gira Viste Entonces Este muchacho El organizador Nos entregaba una casa Pero una casa Pero una casa Que estaba O sea Esto era Tierra del fuego Viste Una casa Que estaba Siempre cerrada Un mes Dos meses Y cosas así Y cosas así Viste Nunca habitó Nadie Nada Era más que nada Para huéspedes Bueno Fuimos Arrancamos Con el show Con los show Que estábamos Contratados ya Arrancamos Tipo Once de la noche Y volvimos Como a la Como a las cinco De la mañana Más o menos Cansados ya Viste Bueno Cada uno Yo y uno Mi compañero Teníamos la habitación Bueno Los otros Tenían por Otro lado Llegamos A A la casa Y Nada Como todo Viste Empezamos a joder Con el teléfono Viste Mandar Contestar los mensajes Mirar video Entonces le digo A mi compañero Che Voy al baño Le digo Me dice Cuidado con el cuco Me dice Ah No pasa nada Le digo yo Salgo a la habitación Voy Y Si o si Tenía que pasar Por el comedor Viste Para ir al baño Cuando Voy a entrar al baño Miro así Había una Una señora así Vestida de De O sea De 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 Mucama Digamos No sé como decir Como que Estaba lavando Los platos Algo estaba lavando En la cocina Viste Entonces Yo lo saludo Porque Como yo digo Viste Primera vez que fuimos Y todo Bueno Le digo Hola Le digo Como va señora Ni siquiera Ni siquiera se dio vuelta A mirarme Nada Ella me miró En el reflejo De De la ventana Que justo Había una ventana En En la bacha Viste Y Me miró Sobre el reflejo De la ventana Nada más Del vidrio Y yo recuerdo Muy bien Estaba muy bien Pintada la señora Tenía los labios Pintados Todo Pero me miró Seria Bueno No me contestó No me dijo nada Yo me metí al baño No sé yo Después salí No había nadie Bueno Eh Vengo yo Ahí Le digo Che Le digo Viste la señora Vos la viste a la señora Le digo Esa que está acá Le digo Que seguramente Le digo Vino a limpiar Pero por qué tan temprano A cinco de la mañana Un domingo encima Bueno Nada Viste Quedó así Y al otro día Viene el muchacho El organizador Buen día Muchacho Que se yo Le digo Buen día Le digo Usted señor Le digo Contrator O O tiene alguna Empleada Algo que viene a limpiar acá No me dice Esto Está solo Hace No No puede ser Le digo Si anoche Hoy a la madrugada Vio a la señora Le digo acá Y Bueno Quedó todo así Después Empezamos a hablar Viste Y medio que Me creían Y no me creían Pero Lo que yo vi Fue algo muy Muy en serio O sea Eso Eso fue Lo que me pasó Una de las tantas Anécdotas que tengo Con la música Así que bueno No Era Algo que me pasó Temeroso Me agarró escalofrío Después al contar Fue algo increíble Así que bueno Buenas noches Gruzo Nos vemos Chao Héctor Rossi En la Pop 101 5 Son historias verdaderas Hola Bienvenidos Bienvenidas Los que se suman Las que se suman 11 27 84 10 73 Hola Héctor Buenas noches Soy Renzo De Marcos Paz Cuando tenía 12 años En una noche En la casa Donde me crié Tenía una escalera Metálica Que siempre Hacía ruidos Se escuchaban pasos Alrededor de las 3 AM Escuché los escalones Cuando veo la escalera Desde mi cama Nadie subía En eso me da Una parálisis de sueño Y entre lágrimas Escuché en voz muy baja Mamá Después de un rato Empecé a calmarme Y a la semana Aparece el padre De un amigo Que salió De estar preso Y hacía días Que no sabía nada De su hijo Y su mujer Yo le manifesté Que tampoco sabía nada El hombre llega A su casa Y veía Que su perro Se metía escarbando Debajo de una pila De ramas Allí encuentra Un pie afuera Era su hijo Y su mujer Que habían sido asesinados El día que me enteré Recordé la voz De esa noche Y era como dicen Un alma que muere Con violencia No descansa jamás ¿Cómo estás Héctor? Me llaman Manuel Soy de Garín Te quería contar A mí me pasó Una vez Que por ahí Hay mucha gente Que habla Sobre el tema Del pombero A mí Yo soy de Chaco Y fui Una semana De vacaciones Hace un par de años Atrás Y yo jodía Viste Como que desafiaba Mucho Todas esas cosas Decía No Si no lo veo No lo creo Todo ese tipo de cosas Resulta que cuando Estaba allá Me pasó Que entre dormido Mientras dormía En la casa De mi tía La puerta Se me abrió sola Viste Algo Algo raro Porque Tantas noches Dormía ahí Y nunca pasó nada Y cuando volví acá Me pasó una noche Que estaba durmiendo Y sentí Que una mano Me apoyó Yo sé dormir Boca abajo Sentí que Se me apoyó Una mano en la nuca Y me parecía Que me quería Aplastar la cabeza Contra la almohada También en mi pieza A veces estaba Con una Con una chica Y vimos Estábamos mirando La tele Hacía una oscuridad Y vimos como una especie De humo Que se acercó De la puerta Hasta el lado de la cama Después Lo mismo pasó Una bolsa Adentro Había una bolsa Tirada en mi pieza Y así de la nada Sin que corra Aire Nada La bolsa Se levantó Y voló Así Uno o dos metros Y cayó en el piso Rarísimo Porque estaba todo cerrado Y no entraba viento Por ninguna parte Hola Héctor Te hablo En forma anónima Esto le pasó A una familia Amiga mía Viven en un terreno Con un tapado Con un tapado negro Con un tapado negro Lo charlaron Con los del fondo Y una mañana El nene jugaba En la higuera Y le preguntaron ¿Con quién jugás? Con mi amigo Dice el nene ¿Y cómo se llama Tu amigo? Lucy Lucy ¿Qué? Le vuelven a preguntar Lucy Ferre Respondió el nene Dice que ahí Sacaron el árbol Y lo prendieron fuego No pasó nada más Al parecer Saludos Y excelente El programa Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Héctor Buenas noches Te habla Marcelo De De Villa Bosch O de esta De toda esa zona Mirá Te cuento una Una breve historia Voy a hacerle La más cortita posible Eh Resulta que Que un día Nosotros teníamos Un kiosco Y teníamos Una remisería Al lado Del kiosco Y venían Un montón De remiseras Y resulta Que vendíamos Pancho Viste Comidas así Y Y de golpe Este Bueno Se fue bajando El trabajo Viste Que el otro Tuvimos que cerrar El kiosco Y bueno Pasó lo que pasó Y Y bueno Resulta que Me encuentro Con una Me encuentro Con una chica Y charlando Este Yo me doy cuenta Que había pasado Algo raro ¿Por qué? Porque yo Por ejemplo Un viernes Un viernes Lo veo a A un remisero Que le decíamos Puchi Y le digo Chao viejo trolo Chao gordo Me dice Y Nos saludamos Hacía los gritos La buena onda Todo ¿No? Y después Me encuentro Con Lo vi Lo vi Lo vi Sentado En un tronquito Y la chica Y la chica esta Después viene Al miércoles De la semana Siguiente Y dice ¿Sabés qué? Puchi Murió El miércoles Me dice El miércoles Si yo lo vi El viernes Y murió El viernes El miércoles Y te cuento Y se me pone La piel de gallina Y Y Mirá Me acuerdo De todos Los detalles Qué bárbaro Che Gracias por compartirlo Hola Héctor Soy Nicolás Mi historia es esta Cuando tenía 14 años Vivía en la casa De mis viejos Una noche Estaba solo Me acuerdo Que me recosté En un sillón A mirar la tele Eran como Las 2 de la mañana Cuando de repente Vuela un cinto Que estaba enrollado En un clavo En la pared Me pega en el brazo Del miedo Me tapé hasta la cabeza Cuando empiezo A sentir que algo Se me apoya En las piernas Me destapo asustado Y era un gato negro Empecé a perseguir El gato Por toda la casa Hasta que salió Por la ventana De la cocina Me voy a cerrar la ventana Para que no volviera a entrar Y ahí sentí el miedo Porque la ventana Estaba cerrada Y trabada Hasta el día de hoy Teniendo 30 años No me explico Cómo ese gato Atravesó la ventana Buenas noches No me pasó a mí Pero sí a la amiga De mi cuñada La cual tuvo que mudarse De su casa Tras años de pasarla mal Porque un ente La buscaba todo el tiempo Y no solo Lo veía ella Sino toda su familia Menos su hermana Según las descripciones Era un hombre De Aproximadamente Dos metros de largo Con sombrero Que le cubría El rostro Un día Mi cuñada Se quedó a dormir En esta casa Y por la noche Le pedía a la hermana De su amiga Que le trajera Algo de la cocina La chica no volvía Y en ese interín Mi cuñada Vio a lente Parado Detrás de la puerta La miró Y se fue pegando A un portazo Que se escuchó En toda la casa Mi cuñada También solía ir Pero nunca lo había visto Hasta ese día Ella también Ve y escucha Cosas que no están En este plano Y tengo más historias Que ella Ni siquiera Se anima a contar Volviendo a esta historia La noche En que se Detonó todo Esta amiga Decide mudarse Y fue porque Esta entidad Entró a su cuarto En medio De la madrugada Mientras ella Dormía sola La empujó De su cama Hasta la pared Partiéndole Y traspasando Toda la habitación Si Supongo que piensan Que parece una película Pero esto pasó En una casa De bursaco Y nunca había escuchado Que estas fuerzas Espíritus O entidades O como quieran llamarlo Sean capaces De atentar Contra la vida De un ser humano Ojalá Me lean Les mando Un abrazo Muy grande Los escucho Desde mi local En Gleipal En Gleipal Zona Sur Buenas noches Me llamo Juan Quiero hacer una consulta Al doctor Las Heras Usted sabe que el otro día Con mi camioneta de trabajo Tuve que abordar A un compañero Y no me di cuenta Dado que Realmente No No tomé Visión Sobre el lugar Hice Lo que se dice En la brujería Velas rojas No se si había algún animal Muerto En fin Mi compañero de trabajo Quedó asorado En el sentido De que Me daba a entender Como No se Como que me iba a suceder algo Mi consulta era siguiente Eh Puede suceder algo Entre comillas Eh A nivel personal Muchas gracias Bueno quedará para la semana Para el próximo viernes Que esté en Las Heras Otra vez Quien habla en vivo Hola buenas noches Hola buenas noches Como te va Mi nombre es Claudio Hola Claudio Te escuchamos Escuchamos tu historia Como estas Yo te la mande por whatsapp Pero te la cuento en persona Antes que nada La radio esta muy buena Para el año 2004 Yo trabajo de seguridad Pero yo soy pescador Me gusta la pesca como deporte Me voy a la zona de Villanueva Donde hay un camping Que es un brazo Del río Salado Y con un amigo Alejandro Decidimos ir Del otro lado del río A dejar unas líneas de mano Para pescar carpas Y había pastos O sea Y los pastos Se movían De un lado al otro Y se escuchaba Un sonido así Y la verdad Que se aterizaba La piel ¿Viste? Yo me doy vuelta Y le digo Che Alejandro Dejate de joder No, yo no soy Me dice ¿Y quién es? No sé Pero esto está feo Eran como las 5 de la tarde Bueno Dejamos las líneas Nos volvimos del otro lado Y hacer fuego Ya era de noche Cuando de repente Vemos que entre los pastos Se veían dos ojos Del tamaño De una pelota de golf Bien verdosos Amarillentos Como los del gato Pero grandes Y nos dio Un pánico terrible Bueno Nos fuimos a dormir Todos Quedó ahí el tema Yo a los 15 días Me toca ir solo Me voy Hago lo mismo Voy a pescar Todo ya más tranquilo Me siguen dos perros Del campo Una perra Y un perro Cuando Estoy después De 2 o 3 horas Veo que los perros Se levantan Meten el rabo Entre la cola La cola Entre las patas Y empiezan a caminar Y yo dije Los perros del campo No son de gran miedo Se dieron vuelta Miraban para atrás Pero no venía nada Y era el mismo sonido Había Te digo Que fue terrible Esa era la historia Que quería compartir Con ustedes No llegaste a ver nada Pero si presentiste Que había algo oscuro Si Había una presencia Si Totalmente Y no era Nada bueno Desde ya Bueno Te aclaro Yo soy Cristiano Concurro en iglesia evangélica Ya de grande Que conocí a Cristo Y bueno Sabía que las cosas Aparecían Y había Después hablando Con un amigo Del campo Él me dice Mirá Acá viene mucha gente A hacer todo tipo De laburos Y pactan cosas Para que Determinado campo No sea vendido Y pasan años Años Viene gente a verlo Pero Tratá de no hablar De ese tema Me dijo Porque No, no es bueno Pero que estaba ahí Estaba ahí Yo la verdad Te digo Era terrible Lo cuento Como si fuera Que lo vivía ahora Era terrible Gracias por compartirlo Che Te mando un abrazo Dale Te mando un abrazo grande Gracias Son historias verdaderas Son sus protagonistas En vivo Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Te habla Patricio De San Fernando Acá estamos haciendo Prevención En lo que es el partido Te quería dejar una historia Esta es del año pasado Fresquita prácticamente Estábamos cuidando un jardín Con un personal policial Era como La 02 Más o menos 030 Calculable Y estaba Noche pesada De calor Y estaba con la puerta Del móvil abierta El personal policial Estaba en su auto Particular Atrás mío En un momento Siento como Que él se para Al lado mío En el parante Y yo con la puerta abierta Por el reflejo Del vidrio Veía Que alguien Estaba parado Y estaba esperando Que me hagan Alguna broma Alguna maldad Y nada En un momento dado Siento como Unos pasos Y veo por el reflejo Como que se da vuelta Y empieza A retirarse Entonces yo salgo Para decirle Vení Ya que Está acá Vamos a tomar unos mates Aprovechemos Y cuando salgo Del móvil Así miro para atrás Y grande Fue mi sorpresa Al verlo Que no había nadie Y que él estaba Adentro de su auto Con su teléfono Y nada No había miradas Para todos lados Y no había Absolutamente nada Verdaderamente paranormal WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor Esto le pasó A un móvil policial Recorría la zona Con nosotros Trabajo en una zona Que recién se está poblando Es un barrio nuevo Humilde No voy a revelarlo Por diversas cuestiones Hace unas semanas Recorriendo con el patrullero El barrio En calles de tierra Esperando la inminente lluvia Con una noche muy oscura No había nadie en la calle Todavía no habíamos Identificado a nadie Cerca del arroyo En una calle sin salida Mi compañero observa Dos personas en la oscuridad Vestidas de negro Miro hacia donde él señala Y también los veo Me dice Acelera Vamos a identificarlos Seguro no son del barrio Fueron segundos Que tardé en llegar al lugar Estábamos a menos de 200 metros Desaparecieron delante nuestro No tenían por donde salir Nos miramos Esto no tenía sentido alguno Pero luego vemos a mi izquierda Un monolito del gauchito Gil Y San la muerte Y me dice Ya está Eran sombras negras Vámonos de acá Salí rápido Retrocedé Quedamos toda la noche Hablando de lo sucedido Sin poder entenderlo Lo único que se escuchaba Era la radio paranormal Ustedes en pop Fueron nuestros compañeros De nuestro evento paranormal Quédense con nosotros Vista para la historia central retro Retro numeral de 20 a 24 pop radio Te invito a escribir en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro numeral de 20 a 24 pop radio Suban el volumen Primero este programa Y las historias centrales La subimos a mi canal de YouTube A Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de YouTube Héctor Locutor Síganme en Instagram Los que no lo hacen todavía Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Quiero verte Quiero verte ¿Qué canción Debe ser parte Del playlist De la playlist paranormal ¿Qué canción Quieres que suene? Mándame el link De YouTube O el nombre De la canción Al Whatsapp paranormal 11 27841073 11 27841073 Y también quiero verte En un video ¿Cómo es tu ritual De noche de martes? Héctor Así te escuchamos Mándame tu video Al Whatsapp 11 27841073 Suban el volumen Historia central Retro En el aire Esta es La historia real de Perseguido por el más allá En primera persona Me llamo Marcos Tengo 50 años Soy de Espeleta Esto pasó hace varios años En mi juventud En ese entonces Yo era muy inocente Inexperto En cuanto a relaciones Un amigo Del colegio Me había recomendado Entrar a un chat Telefónico En la década Del 80 Se usaba mucho Creí haberla pegado En la primera De cambio Tuve varias charlas Con una chica Llamada Isabela De 20 años Muy linda Ojos azules Con ojeras Y pelo negro En rulos Coordinamos Para vernos Un domingo Ella era de Wilde Así que la esperé En la estación Roca Cuando se bajó No lo podía creer Me parecía muy loco Que una piba Tan linda Me dé cabida Estaba vestida Con una camperita Blanca Y un jean negro Como el más tonto Le grité su nombre Evidenciando Mi falta de profesionalismo En cuanto a discreción Esa tarde Fuimos a una hamburguesería Mi plan era Ir hasta la plaza Pero prefirió Ir hasta el cementerio De Espeleta De entrada Eso Ya me pareció raro Me contó Que estaba alquilando sola Que estudiaba criminalística Ella quería ver Si ahí en el cementerio Estaba un asesino Sobre el que había leído Comenzó a contarme Sobre asesinos Seriales Se me hizo un nudo En la panza Al enterarme Que pudo existir alguien Como el petiso orejudo Esta chica Tenía una clara obsesión Por los psicópatas Ted Bundy Charles Manson Yo esperaba llevarme El primer beso del día Pero me llevé Una clase de historia homicida Caminaba por el cementerio Leyendo los nombres En las placas No encontró Lo que buscaba Nos terminamos sentando En un banco Ahí cerca Y tomando gaseosa Llegada las 20 horas La acompañé a la estación Y prometimos Volver a verlos Aunque me había incomodado Bastante Aquella charla Aún tenía intenciones De tener relaciones con ella Yo era muy inocente No podía esperar más De las cosas Que ahora pasaré A relatarles Quizás Pude haber tomado cartas En el asunto Antes de que todo Se torne más siniestro Pero en aquel momento Asocié al miedo Asocié al miedo lo que veía Como dije Estaba asustado Por lo que ella me había contado En cada lugar que frecuentaba Parecía estar viendo Al mismo tipo Un ciruja De saco marrón Pelo hecho un lío Y bigotes Tenía ojos fríos Y penetrantes Siempre en la distancia Me observaba Y apuntaba con el dedo Como pensé Que eran ideas mías No quise contar nada En la segunda cita Pude obtener El tan ansiado beso Eso me tranquilizó Un poco más Pero de alguna manera Mi acosador Se puso más hostil Una noche Estaba regresando a pie A mi casa Venía de jugar al pool Con unos amigos Siempre fui bastante cobarde Por la calle No había nadie Pero yo siempre miraba Hacia atrás Por las dudas Juro que no habían pasado Ni diez segundos Que miré Y comencé a oír pasos Era ese linchera Ahí pude verlo bien No sé con qué ropa Se vestía Pero era sin dudas Algo viejo Como si hubiese ido A un lugar de esos Que alojan a los sin techo Y les dieran ropa De los años treinta El tipo me miraba Con bronca Y me señalaba Cada vez estaba más cerca Corrí lo más rápido que pude Me tropecé antes de llegar Me hice bosta El jean Pero pude entrar a la casa Mi madre me cagaba Aputeada por el jean roto Y yo en mi desesperación No podía contar nada Finalmente tomé aire Y les dije llorando Y les dije llorando Que un loco me seguía Mi padre era bravo Agarró un fierro Subimos al auto Y dimos varias vueltas No vimos nada Había varios lincheras Pero ninguno Alegaba conocer al tipo Que vestía raro Muy preocupados Mis padres me obligaron A contarles Con quienes había tenido contacto Le conté sobre Isabela Cínico como era mi padre Dijo Esa pendeja Seguro tenía marido O un ex Me ordenó Que ya no la contactara más Aquella noche No terminó en paz Me desperté Por un ruido En mi habitación Era una criatura Llorando suavemente El lloriqueo sonaba ahogado Como si el bebé Estuviese metido Dentro de algo Encendí el velador A los pies de mi cama Estaba en lillera Sonreía Mostrando dientes amarillos Y levantaba en su brazo Un saco del cual Provenían los llantos De la criatura Me tapé con la frazada Y grité llorando Que ese loco de mierda Se había metido en la casa Mi viejo abrió La puerta de una patada Al asomarme por la colcha Lo vi enfundando la pistola La ventana estaba cerrada Todos los demás accesos De la casa también Me dijeron que Solo había sido Una pesadilla Al otro día Llamé a Isabela Le dije que al parecer Había un tipo acosándome Y podía ser su ex El tono de su voz Al responder Sonó como si se sonrojara Me dijo que su ex Era una mujer Sorprendido Le dije que era un tipo viejo El tono de su voz Cambió a ofendida Me dijo que ¿Quién mierda Me pensaba que era Para decirle que andaba Con viejos? Que me fuera a la mierda Y colgó El enfermo Siguió rompiéndome Las bolas Siempre que lo veía Yo estaba solo Ni siquiera haciendo Una denuncia Pude calmarme Isabela me bloqueó De todos lados Yo no quería Ponerme pesado Y contactarla Esperaba que ella Nomás me llamara Una tarde Sonó el teléfono Era un número Que yo no tenía Agendado Se presentó como la madre De Isabela Asustado Pregunté Que había pasado La señora me dijo Que su hija Hacía varios días Que no contestaba Cuando fueron a su apartamento Ella apenas abrió la puerta Estaba en estado de shock Y con lastimaduras En el cuello Y las muñecas Me pedía ayuda Si sabía sobre quién Podía haberla lastimado así Ahora ella Estaba internada En un psiquiátrico La cosa era muy seria Así que le pedí Que me esperara Llamé a mis padres Puse el altavoz Y todos acordamos Reunirnos A los pocos días La señora estaba en mi casa Tenía una bolsa Con objetos Casi me cago encima Al ver aquello Velas rojas Pentagramas Símbolos extraños Un libro de maníacos homicidas Y un tablero Ouija Le dije que yo no sabía Nada de esas cosas Mientras ella seguía Hablando con mis padres Me puse a ver ese libro No les voy a mentir Grité como un niño De cinco años Al ver en una foto A ese que yo creía Que era un Lillera Siguiendome Cayetano Domingo Grossi Asesino en serie argentino A finales de 1800 El hijo de puta Había violado A sus dos hijastras Y luego asesinó A los cinco bebés Frutos de ese crimen Los mató Metiéndolos en costales Terminamos quemando Todas las porquerías Que tenía esa bolsa Que la madre de Isabela Trajo al departamento Lo último que supe De ella Fue a través de su madre Semanas más tarde De la visita A mi casa Me dijo que ella Estaba un poco mejor Pero que Proseguiría un tratamiento Cuando le pregunté Si habían atrapado Al agresor La señora dijo Que no deseaba Hablar más del tema Nunca voy a saber bien Qué fue lo que pasó Pero creo que En su obsesión Ella usó Usó la tabla Ouija Para hablar Con los homicidas Uno se enamoró De ella Y por eso Cuando salimos Me comenzó A acosar Como si fuera Un amante celoso Ella se llevó La peor parte Ya que fue Atacada por ese ente Luego de quemar La Ouija El fantasma Ya no volvió Espero que a ella Tampoco la haya molestado Ya pasaron varios años Pero todavía Sigo mirando Por sobre mis hombros Cada vez Que camino solo Me han dicho Que estos entes Van ganando más poder Con el paso del tiempo Se alimentan del miedo Tiemblo Cada vez que pienso Que pudo haber pasado Si la cosa seguía La obsesión Es peligrosa Puede llevar a la locura O la muerte Incluso afectar a otros Yo caí en la volteada Por las boludeces Que hacía esa piba Ella se obsesionó Con la muerte Y la misma muerte Se obsesionó Conmigo Jamás voy a olvidar Haber sido Perseguido Por el más allá Esta historia Es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Saludos Excelente el programa Yo tuve una Experiencia Llamémoslo así Con Con Ánimas Lo escuché en estos días Con el doctor Antonio Las Heras Y Bueno Me gustaría que Escuchen este No sé Mediado de los 90 97 Por ahí 95 97 Este No es como hoy Que todo el mundo Tiene el celular Y una alarma Disponible Eso lo tenía En el En el cuarto De mi mamá Y ¿Qué pasa? Que Era Era En la noche No sé La tarde Y yo me fui a jugar Y tenía Tiene una actividad El otro día Y no había estudiado Lo que yo dije fue Bueno Me levanto El otro día Temprano Mucho más temprano Repaso Que se yo Y Y bueno Y me voy fresco Para la escuela Para el liceo Mientras yo hago Ese comentario Así Este Que llego a mi casa Ya como a las 10 de la noche Me consigo a mi hermano Con un amigo del edificio Que estudia también En el mismo liceo Y su mamá Yo hago el comentario Pues que tengo que levantarme temprano Y eso Y lo otro Y ella me dice Pídele a las ánimas Que te levanten Pero tienes que ofrecerles algo Bueno Yo lo tomé Así a la ligera Pero al final lo hice Porque cuando ellos Se están despidiendo No sé A golpe de 12 de la noche Me dice Recuerda Bueno Lo dice Creo que le ofreció Un padre nuestro No sé A las ánimas del purgatorio Se llama Pues Me quedé dormido Me levanto Se me había olvidado Aprovecho que Bueno eso Pues que me levanté Fui Arreglé todo Dejé todo en la mesa Y llego Prendo la radio Para tener música Y distraerme Y cuando dicen la hora Era prácticamente La hora que yo les había dicho A esta A ese rezo Vamos a llamarlo así Bueno lo hice Una segunda vez Y lo comprobé Bueno Pues yo en un No sé Al tiempo Conversando Estábamos con unos primos Conversando De ese tipo de temas Así de estilo Noche paranormal Sale este tema Yo comento Esto que te estoy diciendo Y una prima Que más o menos Conoce el tema O está allí Dice que claro Que sí Que bueno Que eso existe Y que lo único Malo de eso Es que bueno Que tienes que pagar Sí o sí Bueno Un día Yo le pregunto Al hijo de ella Al que estuvo Aquella vez El muchacho Hijo único Esto no Que si es verdad Eso Y de dónde Cómo conoció La mamá Eso y tal Bueno y me dice que Hacía muchos años atrás No sé En principio de los noventa A ella Ella sufrió un atraco Y en ese atraco En pleno En plena En plena Desesperación Le pide A las ánimas Que si Ella sale Ella Y creo que Un vecino No sé Si salía ilesa Pues ella Le iba a prender Una vela Les iba a prender Una vela Todos los lunes Por siempre Entonces Este Como le cumplieron Ella Se hizo como Devota De ellos O de esas ánimas Y bueno Le cumplen Y yo le insisto Al muchacho Que si alguna vez Se ha olvidado Que qué pasa Y me dice Si yo he estado Solo En el departamento De nosotros Y cuando no Encendemos La vela O algo Porque mi mamá Va al bingo O está afuera Yo empiezo A escuchar Desde la cocina Cuando lanzan Los trastes Las puertas Y no hay viento No hay nada Y yo sé Que son ellos A veces Les he gritado Porque dice Él Ya yo convivo Con esto Para mí es normal Este Esperen Que llegue mi mamá Yo no tengo Nada que ver Con ustedes Ya va a venir Y de verdad Que me quedé frío Y más nunca Lo volví a hacer Bueno Saludos a todos Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Y toda la comunidad Paranormal Esta historia Le pertenece A mi padre Que en paz descanse Cuando éramos chicos Nos contaba Varias historias Del tipo Paranormal Pero bueno Me voy a detener En una Luis Un trabajador Que se levantaba A las 4 de la mañana Para ir a su trabajo Sale como todas las mañanas Hacia la parada Del colectivo Siempre Realiza el mismo recorrido Que comprende Tres cuadras Esa noche De repente Nos contaba Que percibió Un olor raro No en el ambiente Pero sobre todo Lo que más Le llamó la atención Era la jauría De perros Que estallaban En llanto Pero que además Seguía Un perro Enorme Y un tanto Tenebroso Mi padre Se acerca Al lugar Ya que Debía seguir Su camino Acto seguido Se enfrenta Con el animal El cual Lo describía Como Un perro Con cara De pequinés Esos ojos Saltones Orejas grandes Colmillos Entrecruzados Y un cuerpo Y un cuerpo Que se asemeja A una Cuadrapedia Humana Cuéntala leyendo Por lo menos Eso nos contaba Él Que cuando uno Se cruza con Estas cosas Nunca se debe Dejar Que cruce Por debajo De las piernas De uno Ni menos Volver Para la casa De uno Bueno Armado De coraje Comienza a cruzar Sigilosamente Sin llamar la atención Pero de repente Este Especimen Lo ve Lo percibe Y no duda En defenderse En algún momento Que era Un bolso En el cual Guardaba La estampita De Santa Catalina Bueno Después el animal Huye despavorido Y se pierde Entre los pastizales De la calle Siguiente Cabe destacar Que cuando iba Creciendo Esta historia Me parecía Un poco Fantasiosa ¿No? Ya que pertenece Al mito popular De la historia Del lobisón Hasta hace un año Haciendo Zapping Por la tele Me encuentro Con esta Historia De crónica La cual Nosotros Vivimos A unas cuadras Del lugar Del hecho Que cuentan Las noticias ¿No? En Trujuy Bellavista Y el hecho Que relata Crónica También Nosotros Estábamos Al tanto No dudé En enviárselo A mi hermano En ese momento Se movilizó Porque era una historia Que siempre Escuchábamos Creer o reventar Pero esta historia Es Real Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Son Todas historias Verdaderas Hola Héctor Hola Mona Les cuento Mi experiencia Paranormal En realidad No ocurrió En mi casa Sino en otro lado Cuando tenía 12 años Mi abuelo Nos dio una casa Ya que mi papá No se hacía responsable De nosotros De mis hermanos Y de mí Y en esa casa Vivían mis bisabuelos 35 años vivieron Ahí había plantas De lo que te imagines La casa estaba Estaba en pésimas condiciones A causa de eso Mi mamá Se agarró Neumonía Y estuvo muy mal Pero las cosas Empezaron a empeorar Las plantas Se secaron En dos semanas Ya no había Ninguna planta Viva Al mes Se nos cayó Todo el tapial Trasero Y se hizo un monte Literal de plantas Era como si la casa Estuviera abandonada No obstante Sentíamos que nos miraban El único lugar Donde nos sentíamos seguros Era la pieza De mis bisabuelos Ir a cocinar Era un suplicio Nos íbamos Mis hermanos Y yo Y mientras uno cocinaba El otro miraba Para un lado Y para el otro Como haciendo guardia Yo cocinaba Después de un tiempo Mi hermano tomó la comunión Y a los días Estuvo como poseído Mi mamá Buscó ayuda Por todas las iglesias Y todos las mandaban A los psicólogos Bueno Terminó pidiéndole ayuda A un amigo de ella Que hacía magia blanca Hizo una limpieza De mi casa Hoy en día Siguen pasando cosas Pero no tan fuertes Como antes Según lo que nos dijeron Mi papá También hacía trabajos Pero con magia negra Para quedarse con esa casa Porque él la quería Hola Héctor ¿Cómo te va? Soy Gonzalo De Don Torcuato Yo soy guardia de seguridad Te voy a contar Algo que me pasó Hace como 5 años Yo trabajaba en un country Por ruta 26 De noche Y tipo 3 de la mañana Estaba recorriendo Con un cuatriciclo Y Estaba En la parte que yo recorría Estaban las canchas de golf De tenis De fútbol Y había parte Que estaba Bastante largo El pasto Mucho pastizal había Y bueno Y recorriendo Metiéndome por los pastizales Así Andaba como una persona Un chico Más o menos De 8 años 5 años 8 años A ver Me quedé del lado Y llamo a mi encargado Le digo Mirá Hay un chico Aparentemente Está perdido Y bueno Y lo empecé a buscar Me lo empecé a buscar No lo encontré más Y Bueno Y pasó El encargado Me dijo que Si veía algo Que lo llame Y bueno Y busqué toda la noche Y bueno Después Aparentemente Había un viejo Que estaba Cerca de mi puesto Que estaba más o menos A dos cuadras Vine y me dice Pibe Me dice Acá esta zona Es de duendes Me dice Y yo como era nuevo Pensé que Bueno Me estaba jodiendo Digo viste No le creí Y bueno Y después Que me pasó esto Lo llamo al viejo Le digo Mirá Me pasó así Así Sí Acá está lleno De duendes Me dice Y Y bueno Y al costado Del country Hay una Hay una villa Y había un viejo Una persona Más o menos Un viejito Un viejito Más o menos De 50 años Estaba tomando mate Ese día Hacía mucho calor Y me dice Pibe Me dice Vos que andás por ahí Me dice No viste algo Algo raro Me dice Como que Le digo No algo raro Me dice Pues te cuento Me dice Me señala la casa Que donde vive él Que era precario De cartón Chapa Madera Me dice Yo tengo el baño A 15 A 15 metros Lo tengo Afuera del baño Y te cuento Me dice Que yo tengo Una nena Mi nieta Se fue al baño A la madrugada Y Después se me paró Al costado De la cama Y Asustada No me hablaba No me hablaba No me hablaba Y bueno El otro día La llevaron al médico El otro le dijo Que estaba asustada Y a la semana Empezó a hablar Y Dice que le empezó Le empezó a contar Que Que vio a una persona Petiza Chiquita Sentada En el inodoro Con un sombrero Y era feo Y bueno Lo primero que dije Es un duende Entonces lo que yo vi allá Entre la maleza Era un duende Y esa era mi historia Muy linda radio Y lo escucho siempre Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal La cantidad de historias Que hay De chicos Que ven duendes Son impresionantes Porque los chicos Los pueden ver Yo no sé Si es que los chicos Tienen un poder especial De poder ver a los duendes O si los duendes Se dejan ver Ante los chicos Probablemente haya Muchos niños Ahora Escuchando la radio Escuchando la pop Y tal vez Vieron algún duende Cuando se van a dormir Al costado de la cama Un duende Que mueve Los juguetes Duendes Que son traviesos Que revolean Pelotitas Tal vez en tu casa A tus chicos Tienen juguetes Tienen pelotitas De tenis Bueno Cuando esas pelotitas O bolitas Las caen solas Dicen que son los duendes O cuando te vas a dormir Y escuchas ruido De cubiertos Como si los cubiertos Se chocaran Adentro del cajón Como si las tazas Chocaran Adentro de la alacena Bueno Dicen Los duendólogos Que son los duendes Que juegan de noche Por eso los gatos Están tan activos A la noche Porque los gatos Los ven Incluso los gatos Juegan con los duendes No sé si tuviste Alguna historia Para contarme así Pero 11 27 84 1073 El whatsapp paranormal Abierto para vos 11 27 84 1073 Acordate que ahora Todos los días Son paranormales De lunes a viernes De 20 a 24 La noche paranormal Y este domingo 31 de octubre Edición especial A las 9 de la noche Edición Halloween De la noche paranormal En vivo en pop Los espero a todos ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Mira, ¿qué tal? Buenas noches Mi nombre es Jorge Hola Jorge Te escuchamos Escuchamos tu historia Mira, yo soy vigilador, ¿no? Franquero Cubro vacaciones Siempre en todos los servicios De mi trabajo Y bueno, yo una vez Me tocó ir a un lugar Donde nadie quiere ir Al cementerio, ¿no? Y bueno, yo estaba En una garita Y mi compañero Me contaban historias Y yo pensé que por ahí Bueno, no sabía Si era o no Y bueno, era muy normal La primera historia Ver cómo durante la noche Se veían estelas de luces Cuando a la noche Todo oscuro El cementerio Con X Formando distintas letras Que tenía que tapar La garita Con bolsa de consorcio Negras Porque era demasiado Molesta la luz que había Perdóname ¿Las luces se veían Sobre las tumbas? Entre las tumbas Flotando Entre el mástil De la bandera A media altura No llegaba a las nubes No sé cómo explicarte A media altura, ¿viste? Y después Se escuchaban Muchos llantos de nenes Llantos de familia Así Muy desgarradores ¿Viste? A tal punto Que tenía que trabajar Con la computadora Y mirando la tele En volumen alto Como para paliar Un poco Con el sonido Claro, pero Por cómo me lo contás Ustedes ya estaban Acostumbrados A ese tipo De eventos Y el que estaba Fijo siempre Contaba que sucedía Y bueno Por eso nadie quería ir Y en su momento Como yo era el nuevo Bueno, sí Igual me tocó Vivir esa Y después Otra muy fuerte Que tuve Fue, bueno Un día de lluvia Me tocó Pasar la noche De trabajo En mi auto ¿Viste? Y en un momento Tipo la madrugada El auto es polarizado Así que no se ve nada De pronto veo Un cuerpo todo alto Blanco Pelado Mirándome profundamente A la ventana del auto Y cuando bajo el vidrio Para ver quién es Se empezó ahí de espaldas Para el lado del cementerio Y era muy notorio El cambio de temperatura El frío que hacía No era temporada de invierno Claro Qué bárbaro Che Te agradezco tus historias Gracias a ustedes Que tengan muy buenas noches Gracias Buenas noches Señoras y señores Con este relato Yo les propongo a todos En esta super noche De martes 26 de octubre Yo les propongo A todos Tomarnos un respiro Y salir Del clima paranormal Hay sucesos que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal Hola Hola ¿Cómo están? Sí, sí Los viernes que sea paranormal Por favor Que lo ponga de lunes a viernes Que programón Héctor Cabeza de gato Ahí el revisero Estoy llegando al final del programa Hola Héctor Soy Pelu de Córdoba Yo sí llegué a las 12 Héctor Paranormal todos los días Dale Héctor Copate Paranormal de lunes a viernes Bueno, bueno, bueno Dale que nos vamos Sí, hola Hola, gente paranormal Sí ¿Me pueden mandar el dial de la radio, por favor? Paranormal Hola Héctor Soy Marte de Villagrepo Hola Maxi Paranormal los viernes Dale que nos vamos La maratón de historias Paranormal Lunes a viernes La noche paranormal Sí, papá, sí Paranormal todas las semanas Bueno, loco Dejá de preguntar tanto Bueno, bueno, bueno Calmate, loco Paranormal todas las semanas Todos los días ¡Llegamos a las 12! ¿Quién llegó a las 12 de la noche? 11, 6, 4, 7 No, no, pará 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3 Vamos Héctor De lunes a viernes ¡Para, hermano! 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3 ¿Quién llegó a las 12 de la noche? Quiero ver videos O sea, a ver quién llegó a las 12 De luna a luna, Héctor De luna a luna Bueno, están muy cebados Están muy cebados Con que ahora la noche paranormal Va de lunes a viernes De lunes a viernes De 20, 24 Yo escucho Pop Radio Vamos, Héctor Vamos, seguías para los viernes Yo, Franco Chivavita Gal, dale, Frankito Vamos, Gaby Gracias por acompañarme Todas las noches Gracias, loco Y sí Los cinco días Paranormal Lunes a viernes Papá Paranormal Horacio de las Ferreres Gracias, Horacito Abrazo, loco Sí, Paranormal de luna a viernes Para los que laburamos de noche Lo mejor Una compañía La mejor compañía Que fue a ver Hace cinco años Te sigo, locura Lo mejor Gracias, loco Gracias por estar ahí Un abrazo De las noches Paranormal Normal Normal Sí, Héctor Acá, haciendo que lo aguante Hasta las doce Llegué Y sí Definitivamente De lunes a viernes De la noche paranormal Excelente, loco Héctor, acá estamos con el Pantera De lunes a viernes Paranormal Bueno Héctor, llegamos a las doce Muy bien En Río Negro En La Roca Vamos, Río Negro Quiero verlos Me mandan videos, por favor Al WhatsApp Paranormal Al 1127841073 Así llegué a las doce de la noche 1127841073 Saben que pueden suscribirse A mi canal de YouTube Para escuchar los programas completos Para hacer Maratón de la Noche Paranormal Para escuchar las historias centrales De nuevo Seguime en YouTube Héctor Locutor Búscame en YouTube Héctor Locutor Suscribite ahora gratis A mi canal de YouTube Para maratonear La Noche Paranormal Y las historias centrales Búscame en YouTube Héctor Locutor Héctor, llegamos a las doce Caña en el programa Gracias, loco Gracias, Rosy Ya llegué a las doce de la noche Como todos los días Siempre llevo a las doce de la noche Cuando me recae todo Estaba escuchando el audio De todo eso De los De los Cementerios Paranormal No sé cómo hacen para trabajar Yo ni en pedo trabajar ahí Cuando mucho trabajo un día Ya es mucho Pero a la noche ahí Me huele Bueno, vos porque sos un vago Vos porque sos un vago No digas No sé Hay que tener un Es por el miedo Hay que ser bien valiente Para trabajar Y tanto de todo lo muerto Viste Puede tener un cagazo Acate la papa de la boca Bueno Héctor Mando un saludo enorme Papá Bueno Aguántalo de noche Paranormal Bueno, 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 bueno Larga la fafafa Yo llegué a las doce Espero Héctor Que pases mi historia Vamos los viernes Con Paranormal Vamos los viernes Paranormales Este domingo Hay noches de Halloween En vivo Hola amigos ¿Qué tal? Soy Marcos de Neuquén Quería saber el nombre Del señor que respondía A las preguntas paranormales Porque no No pude Larga la fafafa El maestro Antonio Laceras Querido Antonio Laceras En vivo Que hoy estuvo con nosotros Y que va a estar el domingo también El domingo viene en vivo Acá en los estudios de Pop Radio Antonio Laceras A responder tus preguntas paranormales Y para contarnos todo Lo que significa La noche de Halloween Noche de Brujas El día de muertos en México Este domingo Programa especial A las 9 de la noche Este domingo La noche paranormal De Noche de Brujas En vivo aquí Si querés venirte a Uriarte Y Nicaragua Mirá Yo tengo ganas de maquillarme Lo que pasa es todavía No conseguí maquillador O maquilladora Quiero que me maquillen la cara Como la Catrina Mexicana Viste Como el cráneo Como la calavera A ver si hay algún maquillador O maquilladora Que quiera venir acá a la radio El domingo Y me maquillan en vivo La idea es estar acá En Uriarte Y Nicaragua Los que quieran venir A la puerta de la radio Caracterizados de Halloween De Noche de Brujas Van a vivir un programa Súper especial Porque aquí En los estudios de Pop Radio El maestro Antonio Laceras Responde todo En vivo va a responder Vas a poder salir al aire en vivo A charlar conmigo Y con el maestro Antonio Laceras Respondiendo todas las consultas Y además un móvil en vivo Desde México Con Carmen Peña Y el Día de Muertos También 31 de Octubre Un programa muy potente Lo que es este domingo Amigo Yo llegué a las 12 Acá encerrado En una garita De vigilancia Y voto porque sea paranormal De lunes a viernes Bueno Excelente Hola Héctor Hola Acá Francisco De la garita de Martínez Yo llegué hasta las 12 Como estamos con la garita ¿No? Hola Héctor Hola Llegué a las 12 de la noche ¿Qué tal loco? Venía en mi camión Del lado de San Miguel del Monte Hacia Bransen Por ruta 215 Que es una ruta angostita Oscura Llena de árboles Llena de casas viejas Re cagado hasta las patas Pero es imposible Dejar de escucharlo Y es un ritual Al ritual querido Es un ritual Yo llegué a las 12 Me llamo Liz Hola Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien Llegué a las 12 Capo Muy buena en la radio Gracias loco Un abrazo Hola Héctor Hola chiquis Soy camionero Todas las noches te escucho Es más te voy a escuchando ahora Y después te voy a llamar Porque tengo un par de Un par de Dale loco te espero Cosas paranormal para cantarte Te espero un abrazo Llegué a las 12 con Héctor A las 12 con Héctor Bueno loquito Hola Héctor Soy Claudio de Claypole No me pasen el mensaje Pero no voy a dejar de insistir Tras noche paranormal De lunes a viernes De lunes No hay que tener con qué darle Es lo mejor que se te pudo haber pasado por la cabeza Así que dale para adelante Paranormal Normal Bueno, bueno Hola Héctor ¿Dónde está el loco? Hola chicos Hola Hola Acá Agustín Romeo y Claudia Estamos yendo del camión Paranormal Escuchando la radio En medio de la oscuridad Por la ruta Cagazo Dios Ya tengo miedo a estar Héctor Qué grande Volviste a la pop Un abrazo Vamos loco que volvimos todos Si te llaman de Ibope Que en estos días te vuelven a llamar Tenés que contestar Te mandan una encuesta O por mail O por teléfono Tenés que contestar Que sí Que escuchás radio de noche Que escuchás pop radio De lunes a viernes De 20 a 24 Que escuchás pop radio Esa es la respuesta Acordate Hola Buenas noches Pop paranormal Espectacular el programa Hace dos meses Que escucho la radio pop Y la verdad Me encantó Me encantó Me gusta Yo vivo en Pilar Mi señora y yo somos fanáticos De escuchar esta radio Cada vez que salimos en el auto Excelente Ponemos esta radio Me gusta Así que bueno Le mando un abrazo De acá de Pilar Suerte El programa de la radio Impecable Abrazo Víctor Muy buena la radio Vamos paranormal Los viernes Yo no escucho radio Ni miro tele Mira Pero la radio La prendo siempre A las 8 de la noche Y a las 12 de la noche Se apaga Vamos paranormal Vamos loquito Buenas noches ¿Cómo están? Mi nombre de Gustavo Les hablo de José C. Paz La radio está muy buena Los escucho desde siempre Estaban hablando de los viernes Estaría bueno Hacer Digamos tocar temas específicos Por ejemplo Un viernes se habla De casas embrujadas Puede ser Puede estar buena idea Otro viernes se habla De duendes Otro viernes se habla De ovnis Me gusta Me gusta tu idea De temas específicos Puede ser Puede ser Puede ser Estaría copado La radio está muy buena Ay bueno Te mando un abrazo A todos Dale loco Muy buenas noches a todos Sí que tal Quería dejarles mi opinión Como fiel oyente Y me gustaría que la radio Los días viernes Sigan con la trasnoche paranormal Ahí sería fantástico Paranormal Muchas gracias a todos Gracias loquito Hola Héctor Hola Héctor Buenas noches Jorge de acá Desde Aeroparque Hola Jorge El temita del viernes ¿Qué pasa ¿Qué pasa Héctor? ¿Qué pasa Héctor? ¿Te da cagazo? Ya saben Ya saben Nos ayudan un montón Contándole a todo el mundo Que volvió la noche paranormal Que estamos en vivo De lunes a viernes A las 8 de la noche En la pop De 20 a 24 Pop Radio Sigan usando el hashtag Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Gracias por acompañarnos Gracias por estar del otro lado Chao Mauro Campagnolo En la puesta al aire Alejo